¿Cuántos videos van? Ni uno, vamos a comenzar, vamos dando inicio. Vamos a comenzar con los videitos, espero que sean listos, preparados para lo que se viene, sean en videos muy terroríficos, muy espectaculares. Como les hago la atenta y cordial invitación, viernes tras viernes, en ese momento hay alguien en el chat que sea sensible a ese tipo de contenido, que le dé miedo a ese tipo de contenido, que tenga la cordura baja, por favor le baje el volumen al directo, al streamer. ¿Verdad? Porque yo no me hago responsable si alguno de los fantasmas, demonios incluso, va y los empieza a molestar. ¿Ok? Vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a dar inicio con los videitos. ¿No autorizó? No lo sé. Bueno, tenemos... 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 Intentó llevarse a su bebé A ver, vamos a comenzar, Ana Quitamos la música Y listo Comenzamos El escalofrente caso de Lucero El peor que sale, tú dale, güey En internet hay una gran cantidad de metrajes asegurando haber captado en cámara a la llorona Si bien existe la duda sobre creer o no que se trate de ella Lo que no podemos negar es que al ver las grabaciones nos generan un inmenso escalofrío Por cierto, Delfín Cósmico, muchas gracias por un año de resup, carnal Y Blackmonkey, muchas gracias por esos tres meses de resuscripción Bienvenidos a los dos Te mando un besote granote Pónganselo en el trikis trikis ¿Escuchaste? ¡Ira, güey! ¡Ira, mira, mira! ¿Quién va a ir, güey? ¡Ira, güey! ¡Ira, güey! ¿Eso qué es, güey? Ya alguien ya no puede ir a cagar el monte porque te confunden con llorona, con fantasma, con espíritu O sea, no puede, a lo mejor se le fue el agua Que normalmente pasa acá Este, y dirá, pues va a cagar el monte Pues no tengo agua No puede ser Ya no, no puede estar tranquilo cagando del monte Porque te graban y aparte O sea, te graban y te difunden en todas las redes sociales, güey Abrimos este video Con una grabación hecha por una cámara de seguridad El pasado 6 de julio alrededor de las 2 de la madrugada Esto en la ciudad de Pachuca, México En la cual, logra oírse un extraño lamento ¿Es un perro? Sí, ¿no? Son perros No sé, se escucha medio terrorífico Yo digo que no, no es un perro Es un Una llorona O un tejuino convirtiéndose En un principio Podría decirse que se trata del aullido de un perro Sin embargo, al prestar más atención Y comparado con los demás perros Nos hace creer que esa noche Algo más se encontraba en ese lugar Sí parece un perro ¿Es un perro grande o un perro chiquito? El tesoro iba a temblar El siguiente caso, de igual manera No cuenta con la veracidad de lo acontecido Unos trabajadores se encontraban desmontando un escenario Al término de un espectáculo Todo parecía ir de manera normal No obstante, comenzaron a escuchar lo siguiente Estábamos terminando de recoger ¿Cuándo? Deme ¿Qué escuchas o no? ¿Oye? ¿Oye? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué escuchas? ¿Oye? ¿Ya van a abrir el Zagüen? ¿Oye? Es por allá abajo por la barranca, ¿no? Ajá ¿Oye? Ya vámonos ¿Dónde qué? ¿Qué horas son? ¿Las seis? ¿Las cinco? ¿Las cinco? ¿Las seis de la mañana? ¿Las seis de la mañana? ¿Parsán? ¿Sí? ¿Sí escuchas o no? Sí ¿Y tú que te fuiste para allá atrás? No mames No mames Eso es que sí parece O sea, entre Esa es una línea muy delgada, ¿no? De que sí parece Un perro Y también como que de repente Se escucha medio raro también Pero sí, yo creo que es Un perrito, ¿no? Bueno, un perro grande, güey Es el de la señora Repito No se tiene la veracidad De este suceso Pero por otro lado El nerviosismo Entre los trabajadores Nos da la sensación De que en efecto Algo más deambulaba En ese momento Voy Ahí Ya vámonos Ahí como le hace Y aparte Ya vámonos Dice Culón, ¿eh? A ver Sí le hace medio raro Ya vámonos Mami Vamos ¿Dónde qué? ¿A qué hora son? ¿Las seis? ¿Cinco? Cinco Las cinco de la madrugada Continuamos con lo compartido Por un hombre El cual nos muestra La inquietante grabación Realizada por una persona De su comunidad Donde logra verse A una mujer Vestida de blanco Hola amigos de Rancho Ventura Soy su amigo Noel Hasta ahora quiero presentarles Un video Real Un suceso Virídico Un suceso real Que un paisano Nos hizo llegar Y A ver ¿Otra vez? ¿Cómo? Un suceso Virídico Un suceso real Que un paisano Seguir grabando Seguir grabando Los propios ojos Tal y como nos menciona Debido al temor Que puedan Que puedan Descudar Con sus propios ojos No Pero los perros Vale Espérense A ver Espérense Tenga más publicidad Espérense Soplapollas Este Los perros Lo están atacando ¿No? Yo exponiendo Tal y como nos menciona Debido al temor Que sintió En ese momento Esta persona No continuó Grabando Aún así Los segundos Que dura el video Son suficientes Para causar Terror a cualquiera El video Que verás A continuación Es uno De los más siniestros Tienen ganas de reírse No, no, no Ese video Fue muy terrorífico Si lo miraron Con sus propios ojos Para que ustedes Pudieran verlo O no Ahí está 100% virídico Chavales Pues lo que logró Captar Lucero Es algo que la dejó Impactada Ella nos comenta Que se encontraba En su lugar de trabajo Cuando de la nada Comenzó a oír Un lamento El cual relacionó Con la llorona Al intentar grabarlo Quedó registrado Lo siguiente ¿Te diste cuenta? No A pesar de no captar El supuesto llanto Justo al iniciar La grabación Una psicofonía Logra filtrarse En el audio Esta misma Da un claro Y a la vez Un escalofriante mensaje El cual dice Estoy aquí Pues no es la misma Que está grabando Muchas gracias Oscar Oscarations Muchas gracias Por esa suscripción Con Prime Bienvenido al canal Espero te la paz muy bien Dar un besote grandote Póntelo en el tobogán De Nutella Muchas gracias Por utilizar ese Prime Aquí en el canal Me siento muy halagado Extasiado Y feliz De que la hayas utilizado Aquí Muchas gracias De acuerdo a la leyenda De la llorona Se dice que el alma De esta mujer Pena en busca de sus hijos Y por este motivo Se cree que en ocasiones Se lleva a los hijos ajenos Para calmar su culpa Prueba de ello Es el testimonio Y recuerden Nada más un pequeño Este Paréntesis Ahorita Está September Ya empezó September La promoción de September Este Con Twitch Tiene un descuento De 20% En Su primera suscripción En el canal Y si la hacen Por 3 meses Igual se mantiene El 20% Y si la hacen Por 6 meses Les da un 30% Descuento En Su primera suscripción O en suscripción De regalo Etcétera Etcétera O Si tienen suscripción Con Prime Y no la están utilizando La pueden utilizar Aquí Ivana Sin ningún problema Yo aquí Soy feliz Si la utilizan Monio que nos brinda Una chica Con su bebé Ok Story time De como casi la llorona Se lleva a mi hijo Parte 1 En el año 2017 Pues yo tuve a mi hijo Nah Si va a ser así contada No, no, no No quiero Aquí hay Aquí No No Con pruebas Si no hay pruebas No Grupo de exploradores Quienes al adentrarse A un bosque Cerca de un río Se toparon Con la siguiente escena Escuche Un saludo a Yaki Muchas gracias por los 13 meses Saludos por Yaki Que se vaya a dormir No mames ¿Qué es eso, Paco? Mira, güey? Mira, güey Y Navi Torre Muchas gracias también No mames Ve, güey No mames ¿Qué es eso, güey? No, no, no Mira, güey Mira, 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 güey Mira, mira, mira No mames, güey Ve, güey Mira, mira, mira Ay, cómo No mames, Paco ¿Qué es eso, güey? Ay, güey, ahí viene Mira, mira, mira Eso ¿Qué es eso? ¿No son los de este? Ah, no, ese no fue Creo que son estos, ¿no? Lo de Que estoy en shock, güey Parece que Alguien sabe Alguien tiene el video De que estoy en shock, güey Ya no me acuerdo de ese video Estaría épico volverlo a ver La verdad Para acordar Creo que son esos güeyes Que les digo Oye, cómo se llama Ay, güey Estaría perro volverlo a ver, güey No me acuerdo Quienes fueron los de dónde Salió ese épico momento De Es que estoy en shock, güey Ah, póngalo No me acuerdo cuál es No me acuerdo qué video fue Pero sepa Se escuchan Muy similar a estos mens, eh Y el que habló O el del audio Es el del épico audio Ese de estoy en shock Era como tipo un invitado Ay, güey, ahí viene Mira, mira, mira No, no es el cacas Ni el pego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No manches No mames, güey No mames, güey Eso, eso, no manches ¿Qué es eso, güey? Mira, 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 mira No, 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 no No me digas que es La llorona, güey Es ella Ve la cara, güey Sí, sí, sí Mira, güey Es ella No mames, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está abajo Mames, güey Ay, güey No, 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 no Mira, güey. Hijo de su bicho, no puedo hacer zoom, güey. Ahí está. Escucha. No, mames. No, 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 no. Mira, güey. Aguas, aguas, aguas. Viene, ¿por qué, güey? Ah, su mecha, güey. Ay, cabrón. No, mames. ¿Quién está ahí? Uy, ¿qué pasó, güey? ¿Neta? Güey, pero si hay señal, güey. No mames, ¿qué es eso, güey? ¿Escuchaste? Mira, güey. Mira, 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 mira. Mira, güey. ¿Eso qué es, güey? Oiga. A ver, ven. Oiga. No mames, güey. Ay, se me hace cerrado. ¿Dónde va, güey? Oiga. ¿Dónde está? No sé, güey. Sí, güey. ¿Era como una señora, da? Sí. Una viejita. Señora. No te pases de lanza, güey. Ay, güey. Güey. Mira, 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 güey. Mira, güey. Mira, 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 güey. ¿Cuántas veces lo han dicho en como? Güey. Mira, 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 güey. Mira, güey. Ay, güey, mira. ¿Sí la estás viendo? Sí. Mira, güey. Se va desvaneciendo, güey. Sí, 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 sí. Mira, güey. ¿Ves? No, mam. No, mam. Dicen que cuando llueve se aparece más seguido, güey. Señora. Ay, cabrón. ¿Oíste? A ver, vente. Vente. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No, no se deshacen la tentación. Libranos de todo mal. Libranos, señor, de todo mal. Ay, güey, güey. Escucha. Ay, güey. Arriba, 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 arriba. Arriba, escucha eso. Él está rezando. Se está echando el padre nuestro. Ay, no mames, güey. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. No está, güey. No está, güey. Mira, 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 mira. Mira, güey. ¿En el agua? ¿Está en el agua? Sí, ¿verdad? Uy, llegué un poco tarde, pero llegué profundo. Ay, güey, güey. Ve, güey. No tiene rostro, Paco. Ve, güey. Mira, güey. Mira, mira, mira. Ay, cabrón. Está en el lodo, está en el agua. No mames, ve, güey. Mira. Ay, güey. Mira, mira, mira. Profe, cuando irá a una exploración paranormal, ¿no le da culo? Ahorita, ahorita le da culo. Mira, güey. Mira, mira. Mira, güey. Mi se llama Oscar Ration. Muchas gracias. Cuando lleguemos a la meta de 1,750 suscriptores, hacen la exploración paranormal, ¿eh? Ya tengo la mochilita lista, la mochila IRL. Nada más falta la meta de subs. Y vamos. Eh, Jumayuri, muchas gracias por los 5 meses también. Llegué poco tarde. No pasa nada. Muchas gracias por esos 5 mesesotas más. Se agradece muchísimo. Un mes más y vas a tener un nuevo emblema de 6 meses. Y Jet Boss, muchas gracias por los 50 bits. Me retiro a venir y no veo a ninguno. Pasó lista diciendo que chifla su mouse era el mar. Muchas gracias, me ha dicho Jet Boss. Gracias por los 50 bits, ¿eh? Ah, ok. Ok, pesado, ¿eh? Pesado el video, Vanna. Yo se los dije que iba a estar locochón, ¿eh? Pero no me creyeron. A ver... Eh... Pux, acá. Qué pesado. Sí, estuvo muy, muy pesado, ¿eh? A ver, Xavi. Muchas gracias, Xavi, ¿eh? A ver, dice... El minuto 4.57 y 7.30 parece algo que no sé si se puede ver. Muchas gracias, Xavi. Si hay una frase icónica. Ok. Va. Este... Déjame... A ver, déjame checarlo. ¿En el qué? En el 4.57. 4.57. 4.57. Sí, porque es películas. Solo para toparse con un terrible culto religioso. Sí, son películas. Si son películas, Twitch no se pone tan especial. Eh, 7.30. A ver, 7.30. Sí, Twitch, son películas, ¿eh? No pasa nada. Ed Gein tenía un talento fantástico para coser. Si quieres investigar más, hazlo. Pero te advierto que la... Sí, son películas. Twitch, ojo, vamos a ver fragmentos de películas, ¿ok? No es vida real, todo fue actuado, todo es este... Son actores profesionales, ¿ok? Quiero aclarar. Eh, vamos a ver un video de... De los viejitos de... Si hay una frase icónica en este canal dedicada. Top 7 películas de horror basadas en... Pero en gran parte al horror y al misterio es que la realidad supera la ficción. La realidad, de hecho, puede llegar a ser tan pesadillesca que las películas más sórdidas están a menudo basadas en hechos completamente reales. Este top te llevará de la mano a un viaje que te recordará que el verdadero horror, el verdadero peligro, no está tras la pantalla. No está tampoco en tu imaginación. No, está aquí. Puede ser un vecino. Sino aquí, de este lado, en este plano, donde puede tocarte en el momento que tú menos te lo esperes e inspirar a incontables directores cinematográficos y escritores. Sí. Prepárate pues para un viaje de esos, que no solo te dejarán boquiabierto, sino que además te hacen realizar la oscuridad que puede haber en este mundo. Estas son 7 películas de horror basadas en hechos reales. Número 7 La película Hidden Alive del año 1977 Pertenece a una era cinematográfica, en especial para el género del horror, que ya se perdió. No había tantas normas sociales ni se imponía lo políticamente correcto. ¿En qué año fue ese video? Estados Unidos, atravesa una crisis económica terrible y la gente no estaba de humor para arco iris y días azules, sino para lo mórbido y lo tétrico. En consecuencia, la trama no podría ser más horrible. Un texano tiene un hotel en medio de la ruta y básicamente alimenta a un inmenso, monstruoso cocodrilo que tiene como mascota con sus inquilinos. ¿Saben algo? Hay quienes dicen que las mejores películas de terror son aquellas que en verdad pueden pasar. Y este es el caso. Aunque no lo creas, este film está basado en un hecho 100% real. Joe Ball, apodado el hombre caimán, mató por lo menos a 20 mujeres en el año 1930. Si lo anterior no es lo suficientemente atroz, espera que escuches cómo lo hacía, arrojándoselas a sus caimanes, los cuales mantenía en un pantano. Las víctimas incluían exnovias e incluso a su propia esposa. Cuando la policía lo tenía acercado, Ball se quitó la vida con un arma de fuego. Muy lejos de sufrir como lo hicieron sus víctimas. Número 7 Número 6 No vamos a hablar solo sobre asesinos seriales o hechos fácticos. También hay que contar películas increíblemente terroríficas basadas en leyendas urbanas o espantos. Y aunque no lo creas Chucky, el muñeco diabólico, uno de los asesinos seriales del mundo cinematográfico más populares y campeón global de pesadillas en la audiencia. En especial ante personas que no lo pueden ver sin levantar las piernas a la silla, tiene como musa una historia real. Don Mancini, el creador del personaje, nos lo contó todo en una entrevista. La idea tras Chucky vino de una de las historias más aterradoras en la Florida, Estados Unidos. Robert era un muñeco que se decía estar poseído con el influjo maligno de la magia vudú. Vecinos de diferentes hogares decían ver al muñeco moverse por las ventanas cuando la familia no estaba. Y por si eso no fuera suficiente, el muñeco pasó por tres familias que aseguraron que en aquella casa pasaban cosas raras y que todo ultimadamente se relacionaba con el muñeco. Yo mismo conté esta historia en el programa de televisión Voces Anónimas. Si quieres saber más al respecto, abajo en la descripción de este video te dejo un link para que veas el... O sea, ¿esa es otra película de Chucky? Antes de las... De las... donde sale este muñeco. O sea, ¿ese fue el primer muñeco, el primer de Chucky? ¿Alguien sabe? Episodio número 6. Es que ese video fue hace nueve años. Número 5. Borderland. Es una película de horror del año 2007 con una trama bastante interesante. Un grupo de amigos se va de vacaciones a México solo para toparse con un terrible culto religioso que practica sacrificios humanos. Mierda. No es la historia más original por toparse con... Es una película Twitch. Es una película. Es parte de una película que se llama Borderlands. ...horror. Pero, ¿cómo te sentirías si te dijese que este film, en especial, está basado en una historia real? Dejemos por fuera a los jovencitos. Resulta que en México existió un culto que practicaba sacrificios humanos. Adolfo de Jesús Constanzo fue uno de los más peligrosos líderes... Ah, sí. Ese se hizo... Sí, sí, sí. Fue de los más cabrones de acá, ¿no? Que... Que se fue a otro país a estudiar toda esa brujería, esa entería y toda la onda. Sí, los narcos satánicos. Muchas gracias, mi señor amado. Buenas, buenas, profe. Buenas, Mr. Charlie. Gracias por los seis meses de Resub. Bienvenido. Y Gerardo, también muchas gracias por esos 26 meses. Le mando un besote grandote a los dos. Pónganselo en el Mascatangas, ¿eh? ...que jamás existieron. Y entre sus numerosas víctimas estaba el sacrificio humano de narcotraficantes. Más de un cínico diría que eso lo convierte en una especie de antihéroe. Pero el hecho es que Adolfo hacía esto simplemente porque los líderes narcos se negaban a darle un lugar en el negocio. Obviamente una decisión inteligente, pues no querían a un imprevisibilísimo líder cultista como socio. El hecho es que la manera en que Adolfo sacrificaba a sus víctimas es completamente inenarrable. No, no me cumple, pero muchas gracias. Número 5. Gracias, Alexis, por los 26 meses. Número 4. Número 5. Número 5. Número 6. ¿Por su traducción? Cara de cuero. Y por cuero nos referimos a que usa una máscara confeccionada con piel humana. Está enteramente basado en Ed Gein. Quien no solo tenía en su casa un taller de horrores indescriptibles, idéntico al del personaje en el que se basó completamente su historia, sino además varios objetos confeccionados con piel humana. Pues a pesar de su atroz brutalidad, Ed Gein tenía un talento fantástico para coser. Si quieres investigar más, hazlo. Pero te advierto que las fotografías que dejó la investigación policial en la casa de Ed Gein pueden causarte pesadillas o cuando menos ser muy indigestas. Así que cuando veas a este escalofriante ícono del horror, recuerda siempre que está casi íntegramente basado en un asesino serial que en verdad existió. Ed Gein, Ed Gein, madre. Solo exhumaba cuerpos, llegaran a sacar un juego de la masacre en Texas. Ojalá algún día, ¿no? Número 4 Número 3 Esta es la última parada de este top que versa sobre una leyenda urbana. Pero no cualquiera, sino quizá la más grande y tenebrosamente mejor documentada del mundo. The Mudman Prophecies es una excelente película de horror y misterio que yo, personalmente, recomiendo mucho. Está basada en hechos reales. Docenas de personas dicen haber sido testigos, en un mismo pueblo y por un determinado periodo de tiempo, de un ser extraño, horroroso, que de alguna manera les comunicaba el suceso de grandes tragedias por venir. El contacto con Mudman a menudo dejaba a la gente aturdida, con dolores de cabeza y, peor todavía, absolutamente traumatizada. Como si fuera un contacto no deseado con un ser extradimensional o fuera de este mundo. Y el film trata de hacer justicia al sentimiento de horror, angustia y detrimento psicológico que experimentaban todas las personas que dijeron haber sido contactadas por este ser. Número 3 Número 2 Las colinas tienen ojos Es una película de horror que habrás quedado a más de uno. La trama es más o menos factible. Un pueblo muy humilde que vivía en el desierto fue víctima de la radiación tras numerosas pruebas nucleares realizadas por el gobierno de los Estados Unidos en áreas cercanas. A partir de ahí, se toman la licencia para ser no solo monstruos en lo físico, sino en lo personal también. Muchos dirán, y con razón, que esto es algo que hoy día difícilmente podría pasar. Pero olvidan algo, que esta historia podría ser perfectamente posible y de hecho lo fue en territorio escocés durante el siglo XVI. Obvio, dejemos el factor nuclear por fuera. Pero el hecho es que el señor Sauni Bin fue un hombre monstruoso que, comandando a 48 personas, secuestraba campesinos, vendedores ambulantes y transeúntes de las rutas lejanas. El señor Bin los había convencido que una buena alternativa para paliar la intensa hambruna que sufrían era canibalizar forasteros. Y eso hacían, se los llevaban y se los comían. El clan de este legendario personaje llegó a matar a más de mil personas hasta que finalmente las autoridades los descubrieron, los apresaron y los ejecutaron. Y el film Las Colinas Tienen Ojos tomó como inspiración esta historia. De acuerdo, el señor Bin no era un monstruo deforme, pero imagínate las condiciones de aquella época, mezcladas con la carnicería que hacían en el pequeño pueblo donde vivían. Y te darás cuenta de que con toda probabilidad, esta gente en verdad se veía quizá peor que los monstruos de las películas. Número 2 Son la leyenda, aunque yo descendencia, que no atraparon y aún estaban por la zona. Número 1 A ver... Wes Craven es uno de los hombres más legendarios en el cine del horror. No es para menos. El padre de Freddy Krueger, el arquitecto de Scream, merece reverencia y respeto por su trabajo. Ah, es el mismo. No creo, no. Wes Craven se sintió fascinado cuando leyó el libro Zombificación de un hombre llamado Wade Davis, quien, tras un viaje a Haití, se sintió horrorizado por los rituales de magia negra y magia vudú que observó. Del modo como algunos sacerdotes y líderes criminales en ese país, imbuido por la pobreza y la superstición, castigaban a los traidores, dándoles drogas que les destruían el cerebro y los convertían en zombies. Palabra que daban a personas lobotomizadas a través de químicos y tratamientos ritualísticos, que los dejaban completamente arruinados. En La serpiente y el arcoiris, Wes Craven retrata las experiencias de este científico canadiense en una historia ficticia. Saber que este film tiene mucho de real sin dudas, mancillará tu fe en este mundo. Número 1 Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Estas son las 7 historias más aterradoras que superaron la realidad para volverse ficción. Es hora de escuchar a la ficción. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Era ad? Ah, era ad. Ok, ok. Vamos a ponerle like, Vena, para... Para hacer que lo veamos. Va. Perfecto. La beta. Bueno, seguimos. Déjeme ver si Alberto del Arco de Pura... Ah, no, es que subió dos videos al... De... De... Eh... Tony se cayó. No, 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 no puede ser, Vena. No puede ser que se haya caído Tony. Normalmente estuvimos en peligro. Tony se cayó. Pero eso que es, ¿es la exploración? No, otra vez. ¿Cómo que otra vez? No, papi, pues... Cierre. Bueno, hay dos... Dos exploraciones paranormales. Dos videos del mejor de México, Latinoamérica y el mundo. Vamos a ver una ahorita. Y la otra, el otro videíto lo vemos ya más a rato. Ok, todavía tenemos... Falta... Creo que después... Después de este... Sí, después de este vamos a ver... Este... Nuke Top 5. Ok. Se viene... Se viene Nuke Top 5 después de Alberto del Arco. Ok. Ya perdió otro chalán. Verde, ojalá que no. Pero déjenme pausa la música. Ojalá que no, eh. Ojalá que no le haya pasado nada al Tony. Güey, 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 güey. No sé. Vamos, vamos. Verga, mano. Qué malo la verga. El cariño se fue hasta abajo. Uy, ya lo dijo esto, ya lo dijo esto. Cuidado. Creo que arriba. No mames, güey. Me echó una voz otra vez, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tony, Tony. Por ahí se me hizo ver pasar algo. No mames. Ni una sombra, güey. ¿Qué fue eso? Esto. ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal, Alberto del Arco, y dale click en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todo. Hay diferentes tipos de miembros. De 29 pesos, que se denomina el explorador. De 49, el cazafantasmas. De 99, el investigador paranormal. Y de 500 pechere, que es el investigador legendario. Ustedes deciden qué tipo de exploradores quieren ser, ¿ok? Los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas. Si les mandamos videos o también pueden ser como preferentes, si es que quisieran ir a acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero así como los legendarios, hay muchísimos otros más, como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente. Hazte miembro en este momento. Háganse miembro, ¿eh, chavales? De esta noche nos encontramos en Monterrey y vamos a una casa a la que dice nadie se atreve. ¿Vino a Monterrey y no me avisó para que fuéramos a hacer una exploración juntos? No, bueno, ni pedo. Y me imagino que andaba muy ocupado, ¿no? Entrar a estas horas al menos. Son las tres. Bueno, pasan de las tres de la mañana. Tres de la madrugada. En este momento. Tres con quince. Y comentan que muy pocas personas atreven a venir a estas horas por aquí. Se cuentan muchísimas cosas, Tony. Muchísimas. Y ¿sabes qué? ¿Qué? Desde que entramos, mira. Ahí hay cintas de precaución. O sea, como que ya ha sido intervenido varias veces. A ver, a ver, a ver, a ver. QR. ¿Y ese QR de qué, papi? A ver, espérame. Como que ya ha sido intervenido varias veces. A ver, déjame lo escaneo. Inteligente al Alberto, ¿eh? A ver. A ver. QR. Ajá. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Ok. A su canal, banda. Nos manda directamente a su canal. Así como, digo, no ha aparecido, aparece de repente aquí en el stream. El mío aparece. De hecho, yo se lo copié al mejor. Lo vi aquí con Alberto y dije, ah, mira, lo puedo aplicar. Si de repente venga, aparece allá abajo, abajo a su izquierda, más o menos por acá, por esa zona, a la página naranja. Ese QR que van a ver ahí, lo pueden escanear ustedes y les va a mandar a una sesión de fotos exclusivas, únicas. Y que no hay en ningún otro lugar, por si las quieren ver. No va a decir de qué tipo de fotos, pero entren, ¿eh? Ustedes escanelo por esta, que no voy a minar con su celular, que no voy a minar con su computadora. Solamente entren y vayan. Y de paso me siguen en las redes sociales donde aparecen, ¿no? Y es que vaya que tiene mucha historia. Una de ellas es que, pues aquí se encontraba una familia. Y esta familia, pues, fue privada de su libertad en este sitio y los quemaron. Y con el tiempo se convirtió en una casa. Oh, sí, me paró una libélula. ¿Una libélula? ¿Qué es eso, güey? Por ahí viene algo. Espera, espera. Bueno, por cierto, pero bueno, ahorita, ahorita después del video. ¿Dónde? Me atacó. Ya, se fue. ¿Se fue? Ay, güey, estaba bien grande. ¿Era libélula eso? Sí. Aquí sigue, mira. ¿Dónde, güey? Aquí en mi cámara. Ya. Es como ya la luz, por eso. Toma en si está grande. ¿Sí? Se le pegan. Ay, güey. Golpes. Hay que tener mucho cuidado. Ay, güey. Se oyen de pronto ruidos raros cerca. Hay agua aquí. Hay que tener cuidado. Podríamos resbalarnos a mucha lama. Fua. Otra vez. ¿Oíste? 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 Sí. Hola. Hola, hola. Buenas noches. ¿Hay alguien? Ahí. ¿Ahí? Escuché ruidos de este lado. Que hay nuestro tecuino oscuro. Ahí, güey. Está completamente quemada. El tecolote negro, ¿no? El tecolote negro. Ajá. Escuches. El tecolote negro. Muchas gracias por los 26 meses. Me ha gustado. Venido. Besito grandote para ti. También comentan que... En la rondana de cuero. Con el tiempo... Hola. No, cucarachota. Mira, justamente... Bueno, cucarachita, ¿no? Cucarachita, güey. No, no. Pues cuando... Este lugar... Era ingobernable. Se me escucha muy bajo. Es que... Cuando había mucho... Hola, hola, hola. Los malos... Venían y tiraban aquí... Cuerpos, seguramente... Por el estado... En el que se encuentra. Porque está... Escondido. Está oculto. Está aquí abajo. Siga miedo. Sí se siente... Dijo que está en Monterrey, pero no dijo... Bueno, él normalmente no dice exactamente dónde va, ¿verdad? Pero... Verde. Este terrible. Sí, no es como lo más agradable estar aquí. Me... Me siento un poquito sofocado a hacer algo de calor. No sé si pudiera haber gente. Está completamente quemado esto. Huele. No ha ido. Huele muchísimo. Enrique ya ha ido. Está quemado. Está caído. ¿Verdad? Bien. Y sientes el calor. Sí, muchísimo. Muchísimo calor, güey. Como si esto se hubiera quemado no hace tanto tiempo y todavía las paredes emanaran cierto calor. Eso es lo que yo siento. No, no, también. Sentí algo. ¿Sabes qué, güey? Creo que hay un chingo de telarañas. Uf. ¿Tú no la sentiste? Sí. Hay muchos dibujos también. Y cosas en las paredes. Mira. También aquí hay ropa de mujer. Parece que no viene mucha gente seguido aquí. Oh, ya vi muchas arañas. Ya vi las telarañas. Hay una hielera ahí. Parece que no tiene nada. Huele a quemado bastante. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que no me siento muy seguro aquí, ¿eh? No sé por qué, pero me siento un poco inseguro. ¿Ves esas telarañas? No, ahorita está Monterrey. Ya, ya, ya resuelve. ¡Ay, joder! ¡Madre! Cuidado, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué fue? ¿Hola? ¿Qué pedo te me saqué, güey? ¿Sabes qué, Beto? Yo creo que sí va a haber alguien aquí. Yo creo que sí. Ay, güey, se me hizo ver pasar a alguien por allá. Se me hizo ver pasar a alguien por allá. ¡Buenas noches! ¿Hay alguien? Cuidado con las arañas. ¿Oíste? ¿Como un llanto? ¿Hola? Oye, el viento, güey. De pronto se movió bien. ¿Qué crees que haya transformado o qué fue eso? No sé, güey. No sé si la construcción se está cayendo. Como una tabla cayó, ¿no? No sé si hay un doble piso. La verdad es que no entiendo muy bien. ¡A la madre, güey! Mira, ya viste esto. Está Monterrey. Aquí escarbaron, Beto. ¿Esto está escarbaro? Monterrey. ¿Ya viste? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Ya viste esa cruz? Sí. Qué loco, ¿no? Hay más, mira. Allá está otra. Acá, anijo. ¿Por qué habrá tantas? Allá hay más. ¿Cómo? ¿Por qué habría cruces pintadas en blanco, güey? Sí pueden ser indicios de lo que se cuenta en este lugar. ¿De que he encontrado muchas personas? Sí. No sé, pero es un lugar donde no me siento muy seguro. Acá hay más cruces. No me pregunten por qué, pero no me siento nada bien aquí. Mira. Mira, más cruces, güey. No entiendo por qué habría tanta cruz. Acá hay otra. Hijo de la... ¿Qué es lo de, güey? ¿Hola? Hay otra. ¿Hola? Mira, hasta allá hay otra construcción, pero... es imposible pasar. ¿Por qué no se ve? Y podría haber fosas. No, mira. Creo que es por aquí. Espera, güey. Es que se están uniendo ruidos muy fuertes, güey. Sí, ya no conocemos. Mira, a Tony le vale, ¿eh? ¿Lo ves seguro? Yo te digo. Me preocupa que hay más gente por aquí, güey. Aquí. Oigo voces. ¿Voces? Sí. Oye. Oye como susurros ahorita, güey. Oye, güey, ya escuché. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te escuchas de esto? Pues estoy oyendo susurros, pero... Oye, güey, ¿qué es eso? Se me va libre, Lola. Ay, güey. ¿Escuchaste? Tomás. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Oye? Sí, sí oí. ¿Eso fue una mujer, Beto? Sí. Ok, tengo por aquí el spirit box. Digital, de mientras. No manches. Estoy un poco nervioso, la verdad. Estoy un poco nervioso. ¿A su madre? ¿Va a apagar esto? Se me hizo toda la piel. Voy a ver si es que tenemos algo de suerte. ¿Lo quieres aquí adentro? Tiene el 4x4, sí. ¿Aquí afuera o adentro? Aquí no. Ah, mira, ya cambiaron de micrófono. Ya no tienen los road, traes uno, dejo otro ahí. Voy a buscar el spirit box. Ok, vamos a comenzar a hacer algunas preguntas para ver si es que hay alguien por aquí. Ojo, atentos van a que Alberto del Arco va a hacer un tour por algunas partes, algunas ciudades de México. Una noche donde presentaremos evidencias paranormales muy fuertes. Le hemos captado moviéndose, de pronto. Ahí están las fechas, ¿eh? Ro Carlos, muchas gracias por los 22 meses de resistencia. Muchas gracias, gracias por el apoyo. Ese beso va para ti. Póntelo en el séptimo planeta, ¿eh? Si voy a ir, voy a ir, claro, 21 y 22 de septiembre a las 5 de la tarde en Monterrey y las demás ciudades. Por si alguno de ustedes está por ahí y quiere ir, bueno. Ahí está. Y yo quisiera saber qué es. Va a tener acceso VIP. Yo creo que va a tener... Ah, no, no creo. No, no creo. Va a ir como normal, güey. Vaya con el alca. No se siente nada bien esto. No se siente nada bien. Buenas noches, ¿hay alguien aquí? Voy a saludar a mi colega. Buenas noches. Escuché una voz otra vez, güey. Hola, madre. Uy, güey. Bueno, parece que eso es policía allá arriba, una patrulla. La carretera, para que se den una idea, está allá arriba. Por allá pasa y nosotros estamos en una zona baja y nos han dicho que... Aquí no le gusta bajar a la policía. No le gusta venir aquí. Está peligroso. Por algo ha de ser. ¿Escuchas? ¿Escucharon el grito? ¿Mujer? Sí. ¿Cómo lo hizo Alberto? Ahí está, ahí está el QR, ahí está apareciendo el QR, el QR. Ahora, pregunta. ¿Por qué se ve... ¿Por qué no se ve HD? ¿Por qué se ve así como si estuviera en 120... En 120P? ¿Sí está en HD? ¿Está en HD? No lo sé, tú dime. No sé. ¿Algún editor en Photoshop aquí? Miren, aquí se ve súper bien. Aquí se ve súper, súper bien. Vean. Es este mismo. Es este mismo. Pero... Ya se sube a la página en donde se muestra y... Y se ve mal, se ve ojete. ¿Qué resolución tiene? O el tamaño lo escaló. A ver, ¿qué tamaño tiene? Es su internet. Internet. Ah, propiedades está en 1155 por 1155. Lo ha de comprimir. Igual la página donde lo sube es que es... A ver, pero... Lo comprime probablemente, ¿no? Porque ese es muy ojete. Pero bueno, seguimos, seguimos con el video, ¿eh? Ahorita, ahorita regresamos y ya hacemos... Bueno, hago eso. El OBS. Es que no es el OBS. Es una página donde se sube. Y ahí... A ver, pero a ver, déjenme les muestro... Déjenme les muestro todos los widgets. Mmm... Creo que es aquí. Ajá, es aquí. Miren, acá incluso se ve bien también. Aquí es la página donde se... Donde se muestra. Se ve bien. Pero ya... Aquí está. Es esto, güey. Anchura del banner. 290. Ah, será esto, chavales. A ver. O lo pongo 1170. Ah, qué pendejo. Creo que es eso, ¿no? Creo que es eso. Lo tenía... Ay, Diosito santo. Perdóname. A ver. A ver. A ver, ahí debe salir, ¿no? ¿Por qué no sale? Anchura del banner. No, no sale. A ver, pero debería salir. A ver. Aumente también la altura. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Espérate. 720 por 720. Creo que eso fue lo que hace que ya no salga. A ver, güey. Hola, güey. Espérame, güey. Espérame, güey. Mi chico digón que tengo ahora. Espérame. Espérame, espérame, espérame. A ver. Ok. Ah, mira. Ya sé. Ah, no. Espérame. No, no, no. No sale completo, güey. No sale completo, güey. Altura. A ver, ahí. Ahí. Ahí mejor, ¿no? 600 por... Ahora sí ya se ve mejor. Ahí ya se ve mejor, güey. Ajá. 600 por 600. A ver, un 600 por 600. A ver cómo se ve, güey. No. Así. 720. Así. Ahí. Ya se ve mejor, ¿no? Profe, son 2,000 pesos por el asesoramiento. ¿What? ¿Asesoramiento de qué, tú? Me asesoraron. ¿Me asesoraron? Sí, eso lo descubrí yo solito, güey. Ahí está. Mejor pónganle. Es que no da más. Ahora sí que no. Ya es toda, güey. Ya es toda. Ahí está. Se ve bien. Ahora sí ya se ve bien. Ahora vamos a arreglarlo. Así vamos a arreglarlo acá ahora porque ya valió madre. Este... Sponsors. Copiamos. Y lo ponemos acá. Disculpen ustedes. Disculpen las fallas técnicas, pero estamos en vivo. Completamente en vivo, chavales. Ok. Disculpen. Usted dispensen, dispensen, dispensen. Ahora sí ya se ve mejor, papi. Ahí. Ahí está. Ya quedó, ya quedó. Ahí está. Pueden escanear ese código, anda, y los va a mandar a... A este... A una cita. A una cita con... X. Suerte. Ahora sí que es una cita al azar, ¿no? Una cita a ciegas. Así que los que quieran una cita a ciegas pueden darle ahí. ¡Venga! ¿Qué fue eso? ¿Qué pegó, qué pegó? ¿Fue esto? ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue? Uy, y algo dijo esto, y algo dijo esto. Cuidado. Creo que arriba. Arriba, vente, vente, vente. ¡Ay, vente, vente! Algo cayó, algo cayó, güey. Algo cayó de arriba. Ay, c... Viste. Casi. ¿Qué me da, güey, eso? No manches. ¿Sabes qué? A la c... Creo que había algo antes de nuevo, ¿eh? ¿Mande? Creo que algo antes de nuevo. Yo creo que sí, güey. Puede que haya una persona, ¿eh? A la c... Pensé que eso me iba a caer encima, güey. Oí como un bloquesote. Como una piedra gigante. Como un bloc... Un bloc de cemento. ¿Oíste? Te digo que no me siento muy seguro. Nada seguro aquí, güey. ¿Qué? ¿Cuánto me pagará si pego el código así a mi carro? Te doy... 50 pesos al día. Algo dijo esto, y al mismo tiempo escuché algo muy feo, güey. Estoy yendo como un lamento. ¿Qué? Traigo toda la piel chinita. Yo también, güey. ¿Sabes como qué? Me hizo el sonido. Como cuando figuran que es la llorona, güey. Sí. Así, un grito extendido. Como de mujer, como... Así. Algo es escuché, güey, pero... A lo lejos, no... ¿No es más? ¿Así? Algo es escuché, güey, pero... A lo lejos, no... ¿No es más? ¿Así? Algo es escuché, güey, pero... A lo lejos, a lo lejos, no cerca. ¿Así? Algo es escuché, güey, pero... A lo lejos, no cerca. Aquí pegadito. Hay un río, ¿no? Hay un río, sí. Hay un río, sí. Y dicen... ...que en lugares así... ...es donde se resguarda espíritus. Cerca de los ríos, de hecho. Eso fue un animal, ¿no? Sí. Voy a asomarme a ver si veo alguna persona. Algo está diciendo, pero la verdad no estoy poniendo mucha atención a lo que dicen. ¿Ves algo, Tony? No hay nada, Beto. Algo. Es que no puede ser, Beto. No puede ser. No, güey, de entrada, ¿cómo te subes? De entrada, no veo cómo... ...como por dónde subirte. ¡Qué nervios! No me siento seguro, de hace rato lo estaba diciendo. No me siento seguro, siento que podría haber... ...alguien más aquí. Mira, es que... Alguien observándonos desde algún punto. Está cabrón, güey, no hay nada. No hay nada de luz. Creo que ahí es la casa. En medio de la nava. ¿Allí hay una casa? Sí. ¿O sea, otra? Sí. ¿Vamos? ¿Estás seguro? Sí. Cuidado aquí. Mira. ¿Hay agua? ¿Qué dijo? No sé, no estoy entendiendo nada, güey. Ahora estoy muy nervioso y no estoy poniendo mucha atención. ¿Quién le va? ¿Sí no vas? ¿Te queda cerca? No sé dónde es. No dijo dónde era. Mira cómo se ve la... La... Dijo que era a Monterrey, pero nada más. ...cruces de aquí. Espera. No la veo, güey. Ahí ya, mira. Ah, ya, ya, ya la vi. Mira. Algo está diciendo esta madre. Desde hace rato. Está diciendo muchas cosas, pero no lo estoy entendiendo. Cuidado, Tom, cuidado. Güey, por ahí se me hizo ver pasar a alguien, ¿eh? Por ahí vi una sombra. Uy, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Tony, Tony. Por ahí se me hizo ver pasar algo. Sí. Vi una sombra, güey. ¿Como una persona? Pues no sé si era persona o no, pero vi una sombra cruzando, güey, pero iba como flotando. No sé si mi cámara la alcanza a tener. En una de esas la alcanza a tener, güey. Como flotando porque iba más arriba. No manches. Iba un poco más arriba. ¿No ves nada tú con tu cámara? ¿Es hablando que hace una bruja o qué? No, no se trata, estoy tratando de... Uy, ¿cuál es su madre? Fue el Spirit Box. Ah. Fue el Spirit Box, se gritó. Ah, es que escuché muy fuerte. Se me está caiendo en los pantalones, güey. ¿Por qué traigo la lámpara aquí? ¿Oíste? Está cañón en este lugar, ¿eh? Mira, ven. No sé qué dice, güey. No estoy alcanzando a escuchar. Creo que estoy más nervioso de lo normal y no estoy alcanzando a escuchar muy bien. Mira. Ay, güey, ahí hay un pozo. Uy. No más. No. Uy, aquí hay más cosas. Creo que dijo... Mr. Suicide Muffin, muchas gracias por... Uy, ¿oíste eso? Sí. Como una risa, güey. Uy, no. Se agradece mucho, ¿eh? Un besote. Uy. Esto se está poniendo car... Póntalo en la máquina de cortachurros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uy, no. Aquí hacen rituales, güey. ¿Ya viste eso? Sí, ahí quemaron. Qué macabro se ve, güey. Ahí ya fue el Ricky seguramente, ¿eh? O sea, de un ritual. No, güey, no, güey, no, güey, no. Ah, me está viendo todo. Siento que alguien se asoma ahí, güey. No, güey. Atrás, atrás, atrás. El viento. Eh, güey, 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 qué juicio. Voy a quitar esto, güey, mientras, porque siento que hay alguien más aquí. Sí. Y voy a prender la lámpara mejor. Escuché como un hola. ¿Hola? No manches. ¿Qué es esto, güey? ¿Eh? ¿No se escucha bien? Buenas noches. Esto era un altar, ¿no? Sí. Aquí han hecho rituales. ¿Sabes qué? También había escuchado que, ya no recordaba, que en época de Halloween han visto mucha gente aquí hacer rituales. Vienen a hacer rituales muy extraños. Que han visto incluso mujeres sin ropa. Haciendo cosas bien raras aquí. Entonces, creo que esta es la zona. Hola, chaval. ¿Cómo que raras, Alberto? Define raras. No puede ser. ¿Cómo? Vienen a hacer rituales muy extraños. Que han visto incluso mujeres sin ropa. Haciendo cosas bien raras aquí. Entonces, creo que esta es la zona donde hacen todo este tipo de cosas. Uy. ¿Habéis visto sus zapatos? Están como nuevos. Y un teclado. Cerillos. Un teclado. Oye, ¿sí es cierto? No, no tiene agujetas. Pastillas. Uy, uy, uy. Hola. Estamos grabando. ¿Ves algo allá? Mira. Enfoco. No mames. Quemado. Imagínate, para qué lo usan, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Beto. Un gato. Qué ropa. Acá dentro está más cañón, ¿eh? Ropa que se ve en buen estado, ¿eh? Eso es muy raro. ¿Queman focos? Ay, fui yo, fui yo. Sí, pero ¿viste antes de eso? Sí. ¿Se escuchó como un lamento? Un lamentillo, sí. ¿Cómo un lamento? No, no creo, ¿eh? ¿Qué fue, qué fue? No sé, güey, no sé, güey. No, no, no. Creo que yo me paniqué. ¿Ya qué? Me paniqué porque parece que fue un carro o algo así afuera. Es que yo estoy muy fuerte con los audios. Pasó un coche y me está dando muchísimo calor. De una forma muy extraña. A la bestia, güey, neta que yo me siento muy, muy, muy mal. Muy inseguro. Ay, güey, ¿oíste por allá? Se cambió el micrófono, ¿no? Güey, 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 güey. Esa madre creo que se movió. Esa madre se movió. Güey, vamos, güey. Vamos, vamos. Cuidado, güey. Cuidado, güey. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No se hace en el pozo, güey. No se hace... Tony, Tony, ¿estás bien? Creo que se cortó. No importa, güey, no importa. ¿Tú estás bien? Verga, güey. Qué tramezo, güey. No mames, pobre Tony. Lo bueno que nada más era... No estaba tan... Tan ancho el hoyo, güey. Si no... A la verga. Se iba y... Se movió. Uy, vamos, güey. Vámonos, vamos. Cuidado, güey. Cuidado, güey. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No me quedaste en el pozo, güey. No seas... Tony, Tony, ¿estás bien? No importa, güey. No importa, güey. ¿Tú estás bien? No importa, güey. No importa. Caí mismo, güey. Habla, Tony. Habla, habla. No sé qué se me hago allá, güey. Te caíste acá. ¿Estás bien? Creo que... Algo le pasó a la cámara. No entiendo. Están yendo ruidos de por allá. ¿Tú estás bien, güey? ¿No te lo cimaste? No. ¡A la verga! ¡Qué bueno! Híjole, ¿no? Es que sí es muy peligroso. ¿Ya ven, van a...? Por eso es peligroso. ¿Ustedes quieren que vaya a una exploración de noche? No, es tan mal, eh. Es tan mal. Imagínense que de pura casualidad, que de pura casualidad hubiera habido una varilla ahí, así, mal puesta o lo que sea. No mames, güey. Oh, se rompe toda... No, 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 no. Sí está feo, eh. A ver, güey. Oh. Pobre Tony, güey. Esa madre creo que se movió. Esa madre se movió. ¡Uy, vamos, güey! ¡Vámonos, vamos! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¿Estás bien, estás bien? ¡Ah, la cámara la soltó! ¡Ah, la verga, güey! La cámara salió volando. No lo había visto. Pero... Y profesional el Tony. ¿Ya vieron, maná? Muy profesional. Tanto así que, obviamente, por el impulso, por la caída, soltó la cámara por la inercia. ¿Pero qué fue lo primero que fue? Gateando, adolorido, con el golpe. Fue por ella, güey. ¡Ah, su madre! ¡Vean eso! ¡Vámonos, vamos! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¿Estás bien, estás bien? No me quedes en el pozo, güey. No seas... Tony, Tony, ¿estás bien? Creo que se cortó. No importa, güey. No importa. ¿Tú estás bien? No importa, güey. No importa. Ah, es ese receptor del micrófono. El que trae aquí. Te caíste bien, gacho, güey. Güey, no sé qué se movió allá, güey. Te caíste acá. ¿Estás bien? Creo que algo le pasó a la cámara. Ese receptor es... Están yendo ruidos de por allá. ¿Tú estás bien, güey? ¿No te lastimaste? Ni la ayudó. Ni la ayudó a levantar. Ya, sí, sí es cierto, güey. Verde, Alberto. Ayúdale. No. Ayúdale, güey. Ahora sí, ¿por qué el que graba no ayuda? No mames. No mames. Güey, yo vi que... Alcancé a ver que esto se movió, güey. ¿Y nada? ¿Tú lo quieres? ¿Lo dejó? ¿Estás viendo? ¿Esto estaba así? Ojalá se quedara peor vida la caída, no mames. Según yo, el sillón estaba más allá. Fue lo que vi que se movió. Pero, güey, ¿qué le pudo haber movido hasta acá? No mames, me doy el espaldo horrible. Oh. ¿Qué le pudo haber movido hasta acá, güey? ¿Estás bien? Con la caída ya valió. Mi estimado Johan Márquez. Mucha grabación. Cuidado, güey, cuidado. ¿Se cortó? Sí. ¿Está bien? Sí, güey. Sí, güey. Gracias por la resu... ¿Me trastinaste, güey? Te mando un besote. Póntelo en el chiquistriquis, en el sin dientes. No, es que... Mames, ¿qué fue eso? No tengo ni idea, güey. Es que te lo juro que yo solo vi que esto brincó así. Sí, yo también alcancé a ver que algo se movió y se oyó el ruido. Pero fuerte, güey, fuerte. Hola, los malandrines van caminando por allá. Se ven medio malandrones los vasos. Uy, vámonos. No están avisando. No, no, se movió eso. Se movió eso. Se movió eso. ¿Y saben qué? Están diciendo desde la camioneta que están cuidándola que hay unos malandrines que vienen para acá. Entonces creo que es momento de que cortemos y tengamos mucho cuidado. ¿Ok? Con cuidado. Vamos a cortar y vamos a salir de aquí lo más rápido posible. Bueno, ya salimos. Pasó por nosotros. Jonah, ¿nos puedes platicar un poquito qué es lo que viste, güey? Porque creo que había dos sujetos. Nada más nosotros, obviamente, te escuchamos en el radio que estabas en la camioneta. ¿Pero qué pasó? Sí, primero había unos vatos que andaban... Un vato primero pasó en una bicicleta, güey. Y nos aventó las luces aquí a la troca. Y entonces, pues dije, pasó dos veces. Ya cuando pasó en la tercera, vi que ya pasaron otros cuates, ¿no? Otros dos. Me aventaron las luces a la camioneta y fue cuando les di el pitazo. Dije, no, ¿sabes qué? Esto se ve mal. Se ve sospechosón. Entonces, pues, ahí les aventé el radio. Porque la neta sí se veía que iban por algo. Así como que al final de cuentas iban a darnos... Lo de hecho. Pues vayan. Nos querían dar baje. Entonces, pues ahí quise evitarlo. Pero ya otra vez no vuelve a suceder. Entonces, pero venimos un poquito por ahí. Ok. ¿Y si se veían como que iban por nosotros? Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Porque uno de los vatos primero pasó en una bicicleta. Vio, volvió a pasar. Y ya sabes que cuando el mismo vato pasa... Y aparte, no es una hora como que... Sí, no, güey. O sea, eran... Nosotros empezamos a grabar a las 3.15 de la mañana. A la madre también. Y van a dar a las 4.15, precisamente. Entonces, sí, sí fue como que dije... No, este vato no va a chambear, no viene el jale. O apenas iba a empezar a jalar, ¿no? Pero, sí, por eso fue que les aventé la alerta. Porque dije, no, ¿sabes qué? No vuelve a suceder y hay que evitarlo. Ok, Llena, pues muchas gracias. A la orden, a la orden. Y bueno, más vale. Ya sabemos lo que nos ha llegado a ocurrir en este tipo de situaciones. Por eso estamos teniendo mucho más cuidado. ¿Tú estás bien, Tony? Pues más o menos, pero... Vientos, bien. ¿Y la cámara? Entonces, a ver, dale. Ok, güey. Bueno, vamos a terminar. Mierde. Hasta aquí. Dios, Alberto Larco. Hasta pronto. Pobre Tony, güey. Sí se da un buen golpe, eh. Buen golpe, güey. Ah... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Puede ser, pero sería contraproducente. ¿Dónde está el aire? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mara and her business partner hear creepy sounds and what can only be described as singing coming from the sewer drain. The time of this recording is at 5.45 in the morning, so it makes no sense that anyone would be down in the sewer that early, much less singing. Now, Mara is in no way claiming that she captured anything otherworldly. In fact, none of her videos on her TikTok page have anything to do with the paranormal at all. Mara simply posted this one creepy unexplained moment that she experienced. So, just what is this? And who or what is down in the sewer singing at 5.45 in the morning? For now, this eerie capture remains unexplained. We need scary videos. So, if you see something scary that you think would be perfect for the top five, send it to me at Nuke's top five at gmail.com. A room with a view. Ever since they moved into the... But not to sell it because they knew they were going to approve a commercial center and a few hotels close. They were expecting that they were going to be a PlusValet. Ah, well, yes. Okay, yeah. From that side. After their new apartment, Joey Celotny and his family have been experiencing strange, unexplained activity. Their furniture and belongings seem to inexplicably move on their own. Their infant son's toys turn on and off at random, and they often hear the sound of doors and cabinets opening and closing on their own. So, on this particular day, Joey suddenly hears something very odd coming from his son's bedroom. He is determined to capture evidence of the supernatural activity in the apartment. So, he takes out his phone and begins to record. What he captures is truly chilling. So, me and my wife have been living in this farm room for about six months now. For the past two weeks, some weird things have been happening in our son's room. So, I wasn't going to record, but I actually came here to feed the cats. We have two cats. So, I came over to feed them and I noticed that in his room, my son's room, back here. There's one of my cats. I can hear his toy being played. And it was not on before. And it is playing right now. And I don't know why it's playing right now. Um, I did leave it on. But even if I did leave it on, like I'll turn it off. Even if I did turn it on, it wouldn't automatically play. You'd have to, even if I brush over the keys, it doesn't really go. So, you'd have to really press the button and take it go. And it was not on. It turned on and I could hear it. And that's why I started recording. And now that I'm looking around, I was like, there's stuff knocked over. Plants knocked over. Fake plants knocked over. There's books on the ground. The wipes are on the floor. I don't know what is going on. And there is no one here. I am here by myself. There's nothing, nothing here. Do you see that? Okay. Am I insane? Am I insane? Am I insane? Am I insane? Can you see that? There's nothing out here. Nothing out here. There's a closet door. This is also locked. I don't think we've ever opened that door. It's always been locked. Just the weirdest things are happening. Weirdest things are happening. An electronic toy turns on by itself. And as Joey looks around the room, a strange shadow can be seen passing by the balcony window. Joey shows that there's no one outside and that there's nowhere for anyone to hide. In fact, this window is on an enclosed balcony, 12 feet off the ground. It would basically be impossible for anyone to climb up, walk by this window, and then just disappear. The time Joey rushed outside. Later that evening, Joey receives a motion notification from the nanny cam in his son's room. He checks the feed and is shocked by what he finds. If you look really closely, the rocking chair starts to move. It's in the corner. You can see it's very slight. But you can see the shadow kind of moving. It's rocking on its own. There's no one there. Everyone is at my mom's house right now. Everyone's at my mom's house. And then the wipes fly off the dresser. And then... That! The hamper! The baby's hamper falls over. Like, what is going on? No one's there. What is happening? A rocking chair sitting in the corner of his son's bedroom begins to rock back and forth. By itself. Almost as if someone is sitting in it. Then some baby wipes fly off the dresser and the hamper falls over onto the floor. Joey says that the family has already made plans to move to another apartment. And until then, they will be staying at his mother's house. Scary videos. Jason Barber from Salisbury, North Carolina comes home from work. And he gets the unexpected scare of a lifetime. The baby's Mamba. Crazy voice. The baby's Mamba. The baby's Mamba is there. The baby's Mamba. The baby's Mamba. negra parece una mamba es un pitón vean la lengua creo que es una mamba negra su puta madre cuando te vas a imaginar que hay una una pinche serpiente en tu puerta osea colgando ahi como que le mordio el brazo a la verga creo que no a ver pero ahi se ve bien a ver a ver a ver vamos a ponerle en camara lenta pixel por pixel ok ay ay mira le tira la mordida osea en un pixel ven en donde no hay nada y en un pixel ya esta mordiendolo creo que no verdad no se ve que le haya mordido su cara no mames yo creo que ya esta yo me cago creo que no le mordio verdad al menos la mano no no se ve que le mordio el gatito le avisó le habrá avisado como que maullo antes no bueno ahí no se ve pero algo que se ha aprendido lo que se ha aprendido si se ha aprendido si se ha aprendido y su caballo y su caballo y su caballo el gatito está ahí mirando la puerta eso es cierto No hay razón, quizás tengas un mirador más o menos antes de entrar. En otro clip, un hombre y una mujer tienen un similar encuentro similar. El peor rezo. A ver, ¿no eran de terror tú, Nukatops? A ver, ¿qué es lo que pasa? ...pulls out an old stepstool and a shock to find a large snake hiding under a box right in front of it. They make a run for it with their puppy following close behind. But the puppy is not gonna let the snake have his toy. So he just runs back in and yoinks it away. Snake or not, nothing is getting his favorite toy. Game changer. Nukes Top 5 Viewers. Era para aliviar el momento de terror, para tranquilizarnos y para no estar tan tensos todo el tiempo, porque si es malo para salud. Christopher Duncan e-mailed us some creepy CCTV footage captured at a small church in rural... ...la gente si funciona, me siento un poquito más tranquilo. ...en Mississippi. Si funciona. Pepe, muchas gracias. Otro limón tan caldo, mire nada más. Gracias por los 10 meses de resuscripción, bienvenido. Profe, que ha habido. Todo bien papi, muchas gracias, aquí todo tranquilo. Gracias por los 10 besotes, besote para ti, póntelo en el rompetruzas, muchas gracias eh. The CCTV camera is recording the playroom of the church's, quote, youth group, when something happens that no one at the church can explain. Watch, John, are you watching this thing? It's, it's not moving, no way. No way. Oh no, watch, watch. Watch, watch. Watch. Watch, watch. Whoa. Watch, John, watch. Letters. As you listen to me, there's toast in here, nobody listens to me. Es un toque de bluetooth papi. Es about to go crazy and bright. Strange noises from the toilet. This next video was posted to the Nuke's Top 5 subreddit. And I really appreciate all my subreddit followers. So I'm just going to repeat what someone on there wrote that I should say about this video. Reddit user Minato caught something really odd on his home camera while pooping. So user Minato is actually a guy named Dustin. And he apparently has an extensive collection of bongs. But never mind that. Let's just analyze what Dustin heard while dropping the kids off at the pool. Hello? Hello? A female voice can be heard calling out, Dustin? What's wrong? Hello? Now Dustin is home alone. But he says the voice was so clear that he thought a stranger was standing right outside his bathroom door. Even creepier, Dustin's two dogs seem to be anxiously looking around the living room. Almost as if they can see something that we can't. So did Dustin capture, quote, something really odd on his home camera while pooping? And just how many bongs does one fellow need? Dustin? Uh, you can answer these questions and more down in the comments. Hello? Melville Cemetery. Melville Cemetery. A new Stop5 viewer and YouTuber who goes by the name Wishy reached out to us about a live stream from the allegedly haunted Melville Cemetery in Melville, New York. Wishy says that his friend Brian went out to broadcast a Ouija board session live from the Melville Cemetery while his friends watched and talked to him on Discord. Now the Melville Cemetery is located on Sweet Hollow Road, a road that has many tragic and ghostly legends attached to it. One such legend is that a school bus driver lost control and drove off the bridge crossing Sweet Hollow Road. All of the school children on the bus met a tragic fate. Another legend says that three boys took their own lives by hanging themselves from that very same Sweet Hollow Bridge. So it goes without saying that Sweet Hollow Road and the cemetery are said to be extremely haunted. Brian is on a Discord call with his friends, who you'll hear in the background, and he is streaming live as he decides to do a Ouija board session just outside the gate of the Melville Cemetery. Things start to go wrong, and what happens next is truly terrifying. Brian is on a Discord call. Understandably, Brian is a little freaked out, but he manages to stay calm, reposition his camera, and continue his live stream. Are there any spirits here that would like to talk to me? Bro, I didn't even ask it. What was that you who just turned on the alarm? Is that for your father? Your father? Okay. Okay. ¿Tiene tres llaves? ¿O otra vez? Bro Ah, aquí también, ok, ok ¿Qué the f***, bro? I left the keys over, I'm panicking, bro, where the f*** are the keys? Brian is a little freaked out, but his friends keep telling him that he needs to go and say goodbye using the Ouija board. You see, in the paranormal community, not signing off by saying goodbye at the end of a session is considered to be a horrible mistake and is said to invite the contacted spirit to remain attached to the Ouija board user. So, Brian goes back, and this is when s*** goes sideways. I took the lights and everything. Bro Oh my f***ing God, bro Bro, the board went in Get the phone, get your phone Get out of here, get out of here, bro Oh my God, I saw that We caught those cameras I'm leaving, bro Yo, yo, yo Get the f*** out of here Get the f*** out of here I'm leaving, I'm leaving Get the f*** out of here, get the f*** out The Ouija board suddenly slides across the pavement to the other side of the locked gate right into Melville Cemetery Brian starts to leave But after everything that has happened, he again begins to worry that he didn't say goodbye after using the Ouija board So, Brian goes back again He plans to jump the fence and retrieve the board Ok, fue, no se metió al panteón, estuvo ahí en la puerta, bro I'm jumping the fence, bro I'm jumping the fence Look at the stream Oh my God, bro There's a big fire in there There's a fire? There's a fire Get out of here, bro Yo, get out there, I'm not going to get out of here Bro, what is burning though? A fire can be seen burning on the road inside the cemetery Even though his friends advise him to just leave Brian once again feels that he should definitely try to retrieve that board to say goodbye It's insane You didn't see it? No Bro, you had to do something No, no, no I wasn't on my phone I was looking at me Bro Show the fire, show the fire Is this the phone? Bro, it was really a fire You could be from the forest 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 Oh my God No Bro, I'm jumping I'm jumping Earlier today, you did your blessings You did your prayers You know that Bro It's literally grace Don't win It's like a rainstorm or something No, it's not It's here It's here It's here It's very very big It's big Bro, I see it I see it I see it It was the board It's the board It's the board It's the board and the planchette It's the board Oh my God Bro, I'm not touching it Say goodbye Say goodbye Say goodbye Almost The board is burned Oh my God No, bro, ya para qué? The board, the board is burned Yeah, para qué? Ya va más temprano, bro That was the board That was the f***ing board So, do I just say goodbye? Oh my God Oh my God Increíble, banda Hasta dónde llega el medio Oh, goodbye Say goodbye Say goodbye You're right here Say goodbye I did Brian is finally able to say goodbye On the Ouija board And he just gets out of there But, is it real? Or is it all just a very elaborate live stream hoax? I leave that up to you You can see even more of this scary live Ouija board session Over on the YouTube channel I'm Wishi Drawn out Tattoo artist Liz Cruz is working on a customer's tattoo In her home studio in Erie, Pennsylvania Things suddenly take a very disturbing turn Like adjusting the wheel a little bit Yeah, that's fine We'll let that essential driver come So we don't put them in the mall I think I won't do it yet Better to fly Just that heart rate Yeah, just Yeah, definitely I think that that would look really sweet Like especially Like if I like blend it in I'm going to blend it in Oh, I'm going to smoke Where are we going? What's up? What happened? I had the table to do What the f*** do you mean? Because they just f***ing moved In the name of Jesus Leave us the f*** alone What do you mind if you were to God? Hell no The table with Liz's tattoo supply suddenly rolls away from her all by itself Liz and her customer are a bit freaked out But try to remain calm But then a chair lurches out from a table nearby And the two have had about enough They get up and just make a run for it Tattoo artist Liz says that she has no idea what happened to them that day But she believes that they might have experienced It's something quote Far beyond the ordinary Follow me on Twitter Instagram Facebook And even Tik Tok Thanks for watching And I'll see you ¿No quieren que lo tatuaran? No eh Ahí está Listo Anda Ahora Déjeme ver Si A ver que tal estos Dice Yo entregué mi madre Al diablo Tenemos una historia De terror Contada por Dross Ok Estuvo bueno Estuvo bueno Ha habido mejores Pero estuvo Fue que dos repollos Si no estoy mal Estuvo dos Estuvo dos La neta Estuvo dos Estuvo dos A ver Vamos a Escuchar Esa historia De El Del Dross Contada por el Dross Ah A ver Acá Estamos listos Vamos a comenzar Yo entregué a mi Yo entregué a mi madre Al diablo Dice Dross A ver Que tiene que contarnos Seguimos de uña Moisés Meraz Espinosa Es como la de Que no fue a su madre Pero fue a su abuelita El caso este de Ay wey Del de la mano peluda Que se escuchó Y lo dijeron Lo dijo en vivo Y todo el pedo Pero el no fue a su madre Fue a su abuelita Josué Andale El de Josué Ok Que El diablo Le pidió un alma Por el favor Que le estaba haciendo Y le entregó A su abuelita Era un joven latino Residente En la ciudad de Maywood Al sur de Los Ángeles A sus 18 años La vida Parecía sonreírle Tenía un buen empleo Y una novia Llamada Mónica Con la cual Convivía Compartían Compartían Muchas afinidades Pero En cuanto A lo musical Moisés Difería Mucho De ella A él Le gustaba La música Extrema Del género Conocido Como Black Metal El cual Está Fuertemente Ligado Al satanismo Tanto En sus Líricas Como En su Simbología Moisés Comenzó a interiorizarse Cada vez más En la temática De sus bandas De metal Favoritas Y comenzó A la madre Que pedo Tienen a Temática De sus bandas De metal Favoritas Cada vez más En la temática De sus bandas En el concierto Tienen a dos chavas Tipo Crucificadas Así como que Representando A la madre Que loco De metal Favoritas Y comenzó A juntarse Con otros Jóvenes Que escuchaban La misma Música Algunos Iban un poco Más allá De simplemente Escuchar Música Satánica Quien sabe Y profesaban Abiertamente El satanismo Clásico Como religión Así como hay Este Corridos ¿Cómo? Corridos Tumbados Pero cristianos También hay Acá Alex Gamer Pro Dos Muchas gracias Por esos dos añotes Bienvenido Gracias por esos dos años De resup Tienes nuevo emblema De canal Y Eres acreedor También A un beso Ensalivado Y todo Por cada mes De resup Póntelo En el Cinco yemas Muchas gracias En este punto Huelga decir Que Es black metal Normalmente Hay quienes Hasta ponen Cabezas de puercos En Z O la verga Es que yo Nunca he ido A un Nunca he ido A un concierto Pero no sé Cómo está ¿A poco Ponen cabezas De puercos Empaladas Los Corridos Cristianos Ay Corridos Cristianos ¿Es normal? A la verga ¿Alguno de ustedes Ha ido a alguno De esos conciertos Tipos De black metal Que se pongan pesados Así Con ese tipo De Arreglos ¿Cómo se llaman así? Corrón Ponen cabezas De cabras Ah no mames Corrón 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 En las carnitas Quiero mi kiss Muchas gracias Viste Gracias Claro que sí Gracias por esos Verde Más de Casi cuatro años ¿Verdad? No Casi cuatro años Besito Besote grande Póntelo en el siempre sucio En el always dirty Muchas gracias por el apoyo Por tantos años Ya por acá Yo fui A un concierto Los temerarios Pero pues no era satánico Pero así Corrón 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 Ok No profeas A mí si me gusta la buena música Yo sí fui a uno Y si se pone pesadito A la verga Nunca eh Yo no tengo la menor idea No me imagino Los de maná En la música de León Sí Behemont Decide No Ni siquiera los voy a leer Porque seguramente Si los nombro todos Voy a desatar Algún Algún este Algún ritual ¿Verdad? No, 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 no Ni de pedo No los leo todos En voz alta Pero nada Leí dos No cuenta Tengo que leerlos todos Para que funcione ¿No? Me está haciendo Querer que caiga En una trampa Pero no va a caer A ver Si Si esto es para Que se active un ritual O visiten A alguien en el chat Lo voy a leer Pero que Que no sea para mí Que sea para alguien En el chat Este Que los vayan a visitar O que los estén Este Molestando Ok Procedo a decirlo Behemont Decide Belfegor Marduk Marduk Dice Dark funeral Son bandas satánicas Hijos No mames Pobre Marduk Dos Así se llama Marduk Ah no Es que se llama Hay una banda que se llama Marduk A ver Marduk Coméntanos papi Así se llama Ah pues es que le está haciendo por mal Ok Yo pensé que le decías por el buen Marduk We Hola madre Goza Goza El satánico Hola chaval Ok Bueno Ahí está Yo la fundé ayer Dice Clases de satanismo El Marduk es satánico Ya vi Uno que simplemente se limita a la incredulidad religiosa Amén de criticar mordazmente a las grandes religiones Y luego está otro satanismo mucho más minoritario que Se tome en serio a sí mismo Uno infinitamente más peligroso además Que practica el culto y adoración a satanás Ajá Que cree en sacrificios animales y humanos Moisés Si existe la banda Marduk Pertenecía a este último Con todo esto Mónica no estaba de acuerdo Conversando con sus hermanos de la fe satánicos Estos le dijeron a Moisés que su novia era cristiana Y que por ende no era del agrado de ellos Moisés comenzó a preocuparse por la manera en que sus amigos de la secta La discriminaban a veces de manera cruel De hecho Algunos Comenzaron a ir un poco más allá que Discriminarla ahí Durante un aquelarre en uno de los grotos que frecuentaba Groto es un tipo de cueva conocido en español como gruta Se designa la reunión clandestina de satanistas Dentro de un área geográfica en común Con el propósito de realizar rituales Actividades sociales u otras tareas de interés común Relacionadas con sus Actividades sociales me imagino que Quemarle las patas al diablo ¿No? Consumir la que dejó Tartamudo al porky O la que dejó chueco al choker ¿No? Revelaron que pronto Satanás lo liberaría De esa Mujer cristiana ¿De esa qué? En referencia a su propia novia La pareja Trabajaba en una fábrica Como relataría una amiga de la madre de Moisés luego Ellos siempre se iban al trabajo juntos Se cruzaban la calle agarrados de la mano Pero ese día A él le tocó entrar media hora más temprano Ella se fue sola y Al cruzar la calle La atropellaron Moisés no pudo evitar recordar La advertencia que le habían hecho Sus compañeros de la secta Y por su cabeza pasaron Miles de teorías Sospechaba que Sea de forma sobrenatural O de forma directa Los sectarios Habían tenido Algo que ver en la muerte de ella No tenía la menor duda Sin embargo No le habló de sus temores Ni sospechas a la policía Y la misteriosa muerte de Mónica Quedó como un raro accidente Sin resolver Moisés por su lado Siempre sospechó que el chofer del auto Que atropelló a Mónica Y quien se dio a la fuga Era uno de los sacerdotes del culto Pero también Sospechó que Tal vez Lo que pasó Fue a raíz de un ritual mágico Que tuvo como resultado La muerte de ella Moisés Meraz Espinosa Quedó Lógicamente destrozado Pero Corrió a refugiarse Con sus compañeros Del culto satánico Por insólito que parezca E insólitamente además Estos Lo convencieron De que la culpa De la muerte de Mónica La tenía Dios Lo cual Lo llevó a aferrarse Más A la secta Moisés se fue a vivir Con su madre Con la cual Tuvo en otro tiempo Una muy buena relación Pero A este punto Su vida ya era otra Él comenzó a consumir drogas duras Se hizo tatuajes en todo el cuerpo Vinculados al satanismo Desde el famoso número 666 Referido al libro del apocalipsis Hasta cruces invertidas También se hizo numerosos tatuajes de Baphomet El macho cabrío Tras la tragedia Tras la tragedia que acontecería luego Moisés confesaría Invocábamos al diablo En sus cuatro formas elementales En el groto Y le pedíamos favores Yo Pude verlo En medio del círculo Muchas veces Sé que estaba bajo el efecto De las drogas Pero También sé Que lo que veía Era real En una de esas apariciones Me dijo Jesucristo te ha quitado a Mónica ¿Tú qué me darás a mí En el próximo Involk? Involk Un Involk Es una fiesta pagana Celebrada por grupos Vinculados a la magia negra Y al ocultismo La cual Es de origen celta Para los satanistas Es particularmente especial Esta fecha Y por lo general Se celebra el día Dos de febrero A forma de burla A la fiesta católica De la Candelaria Lo perturbador Lo perturbador de los Involks Es que durante Estas celebraciones Y ya desde la antigüedad Los paganos celebraban Sacrificios Tanto de animales Como de Humanos Y la fecha Del próximo Involk Se estaba aproximando Moisés Moisés creía Según confesó Luego a la policía Que la forma De recibir Los favores Más grandes De parte del diablo Era darle Como sacrificio Lo que él Más amaba Según su lógica Dios Había tomado Como ofrenda La vida De Mónica Una de las dos Mujeres Que él Más amaba Por tanto Era justo Que Satanás Recibiera La vida De la otra Es decir Su propia madre Perde Moisés Primero Asfixió A su progenitora Con sus propias Manos Y Cuando ella Perdió La conciencia Entonces La ató Y amordazó Dibujó Un pentagrama En el suelo En cuyas esquinas Puso Velas Negras Trasladó A la señora Al centro Del pentagrama A un consciente Y se acercó A ella Con una pequeña Sierra Eléctrica Con la ayuda De esta Sierra eléctrica Moisés Comenzó A Despellejar A su madre Viva En medio De un ritual Satánico Golpeándola Con el soporte De la misma Cada vez Que ella Presa Del intenso dolor Se resistía Le arrancó Girones De piel Mientras Murmuraba Palabras En latín Que fueron Encontradas Por la policía En un capítulo De un libro Satánico Moisés Después de esto Moisés Le cortó El cuello A su progenitora Terminó De despellejarla Y luego La trozó Con la sierra Finalmente Puso los restos En el refrigerador Y las vísceras De la abnegada Madre Las cuales Nunca fueron Encontradas Por la policía Se presume Que fueron Entregadas A miembros De la secta Para ser Quemadas Y preparar Cenizas Rituales De vísceras Humanas Para ser Empleadas En futuros Aquelares Alrededor De una semana Después Del horroroso Crimen Moisés Meraz Espinosa Se presentó En la estación De policía De Huntington Park Al sur De los ángeles Confesando Su crimen Un jurado Necesitó Poco más De un día Para declarar Culpable De asesinato En primer grado A Moisés Meraz Espinosa Que fue Sentenciado A cadena Perpetua Con la Remota Posibilidad De libertad Condicional Después De 25 Años Al pronunciar La sentencia El juez Se refirió El caso Como uno De los más Repugnantes Horribles Y vulgares De su carrera Profesional De nada menos Que 50 años A la vera Moisés Autor De uno De los crímenes Más aborrecibles De la historia Reciente De los ángeles No se mostró Arrepentido En ningún Momento Fue puesto En una celda Aislada Desde la cual El resto De los presidiarios Denuncian Escuchar Por las noches Extraños Sonidos Guturales Producidos Por la garganta De Moisés Algunos De esos presos Afirman Que son sonidos Que no parecen Humanos Y no pocos Reclusos Han llegado A pedir Incluso El cambio De pabellón Con tal De no estar Cerca De este Adorador Del diablo Que ofrendó La vida De quien Lo diera Luz Ya que Dormir Cerca De su Celda De noche Es muy Difícil En su Única Declaración A la prensa Moisés Meraz Espinosa Solo dijo Completamente Convencido De sus propias Palabras Imagínate Gente de su Misma calaña Gente que igual Cometió crímenes Muy feos Tuvieron miedo O sea Tienen miedo Por En la noche Por los ruidos Que hace Imagínate Que mamada ¿No? ¿Quién diría? Yo a subtemer Por fe Ah sí Claro Claro Hay descuentitos De las suscripciones Suscripciones nuevas De uno Tres O seis meses De seis meses Creo que son el 30% De descuento Así que aprovechen Chavales Se les pega la locura Mi señor Siempre Cumple Un día Saldré de aquí Seré Rico Y famoso Eso es todo Si el video te gustó Agradecería mucho Tu pulgar arriba Si ya te has suscrito Por favor Activa la campanita Actualizo más de Tres veces por semana La ambientación musical Ha sido obra Del talentoso Zafase Por favor Visítalo Está cabrón Te ha hablado Dross Y te deseo Buenas noches Buenas noches Dross A la madre Que loco Hijo Su puta madre Mucha gente Enferma 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 Van a Pueden escanear el código QR QR Que está apareciendo aquí en este momento Y los va a mandar A lugares A un lugar Muy Que les va a gustar mucho Hay fotos Hay fotos inéditas Hay fotos Este Que nunca han salido a la luz Y también los va a mandar A una cita Con una MILF A un kilómetro Así que Yo que ustedes aprovechaba Citas ciegas Les puedo tocar Algo con premios También Ahora sí que es un Es un este Es un volado No va a minar Desde mi PC No, no, no No se va a minar Desde tu PC No se va a minar Desde tu PC Ok, vamos a comparar Estos dos mics Entonces, primero Es el DJ Es que en el QR Me vaciaron mi cuenta bancaria Ah, chingamos King, güey Ah Vamos a ver este Todavía tenemos En un ratito más En un ratito En un ratito No, en un rato Alberto Larco Ahorita lo vamos a ver Digo, ya vimos uno Ya vimos el primero En... Yo creo que después De este video Vemos el siguiente Ok Esto muy espectacular Muy terrorífico El primero Entonces vamos a ver El segundo En un ratito más Ok Pero eso Ahorita Don't watch alone Dice A ver Ay, Diosito Que bello Bueno, vamos con un Canal De los que De los de inglés De los que vemos En habla inglesa Ok ¿Dónde compré mi camisa? Esta camisa ¿Dónde me la compré? Esa me la regalaron Esa me la regalaron Para vivir Está bonita Un poco no está Ahí en perrona Mira Ah Dale Aquí está Esta me la regaló Este me la robó Mi novia Ah, ¿qué fue? El Timoroso Lo vimos la semana pasada Apenas lo vimos Que nada Brandon ¿Cómo estás? Bien, yo Bueno, continuamos No, no الس RAGE Teette The first creepy clip In this week's video Was uploaded To the internet Not long ago The origins Of the clip Are unknown But from what I can tell It was filmed By two French women Walking home From a party Late At night At first, the girls seem to be having fun, that is, until they spot something in the darkness up ahead. What the hell are you trying to see... Oh, what the hell. Get away, right? Jesus, my friend! Jesus, my friend! ¿Qué es lo que se llama? Viewers were left creeped out by this video, with many saying it's a good job the girls fled when they did, because who knows what may have happened if they hadn't. If you're a fan of scary videos, make sure you subscribe and hit the bell icon so you don't miss any future uploads. This next creepy clip was uploaded by a Thai woman, who goes by the username metello4256. She's driving home late one night, when she reaches a stretch of road that she knows she needs to be particularly careful on. The road in question has been the scene of several vehicle collisions and road accidents over the years. Strangely, the accidents only seem to occur at night, even though the road is usually pretty quiet after dark. However, drivers on this road have reported seeing a ghostly figure right before impact. But when the local police investigated the surrounding area, no one was ever found. What's more, is that no driver's dash cams ever caught the figure on camera, even though it appeared right in front of their cars. Until, motello's video surfaced, appearing to show someone or something, which she can't explain. As if from thin air, pale figure appears in the middle of the road, causing motello to swerve out of the way. But what, exactly, is this? Is it the ghost of someone who passed away on this road? The same ghost that other drivers had seen right before they crashed? Drop a comment below, with your thoughts. The footage you are about to see was posted to the internet by an elderly couple living in Yellowstone, USA. Hey, for a while now, they have been hearing something very disturbing. Day and night, the couple here airy. Verga, verga, no fui yo, banda, ahora hasta me seco un pedo. A la verga. Usted, espereme. No fui yo, no fui yo, se los juro, eh, por esta. Hasta yo me espanté, güey. Este. Huele raro, güey. Apenas les digo, huele raro. Y, verga, si me seco un pedito el este, eh, el sonido. El karma. No fui yo, eh, se los juro. No, 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 no. No me eché pedos ni nada, huele. Huele como a humo. Se los juro. Miren, y miren, no fui yo, aquí está. Hearing something very disturbing, day and night, the couple hear eerie knocking sounds on the front door. At first, they thought it could have been a group of kids playing a trick on them, but it just kept on happening. One afternoon, while home alone, the knocking starts. Hear it? Wow. ¿Repollo? No, no es repollo. The knocking can be heard loud and clear, but when the man goes to check, there's nothing there. He even films the backyard for some time. Ahora sí que ni muy, muy, ni tan, tan, no te puedo decir que llegaste a tiempo porque ya llegamos un rato, pero tampoco es buen, no es mal momento para llegar, así que bienvenido, papito, agarra tu butaca y siéntate, por favor. Muchas gracias por los 22 meses de Razup, eh. Bienvenido. To capture evidence of whatever has been knocking, but still nothing. A few nights later, the man has gone out, leaving his wife at home with the dogs, and that's when the creepy knocking starts again. It just happened again, and the dogs are freaked out. Get it. David, come over here. Get it. You be right there. Something opens that fucking door, you need to get him. Uh-huh. Oh, my God, I don't know if it's going to happen again. It just fucking happened again. Move, 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 move. There's fucking nobody there. The couple's pet dogs are on edge, after hearing a sudden knock on the door. From the sound of it, there could be someone right outside. But yet again, when the woman checks, there's nothing there. So, what could be causing these mysterious knocking sounds? Is this an example of paranormal activity, or is there another way to explain this? Let me know. Reddit user, okcookie99. Recently uploaded the following clip to the R-Ghosts subreddit. After her friend's doorbell camera picked up something neither of them could explain. Something transparent can be seen moving past the car before disappearing out of view. But what exactly is it? Details about this footage are lacking, so we only have the original poster's brief account to go by. However, after being posted on the R-Ghosts subreddit, it's clear that both the OP and her friend suspect the doorbell camera might have accidentally recorded a ghost on camera. And commenters on the post certainly agree, but what's your verdict? Do you believe we're seeing a ghost caught on camera, or is there a simpler explanation for this mysterious moving thing? Share your thoughts in the comments. Reddit user Octopus Funeral has lived in Philadelphia for the past two years. Ever since moving into his home, he has been experiencing what he believes to be paranormal activity. According to the OP, the basement of his home is the epicentre of some of the most terrifying incidents he has witnessed. The OP reports seeing objects sliding off surfaces, as if something unseen pushed them. And even creepier than that, the OP claims that it's not uncommon for him to feel a strong presence of something lurking behind him whenever he goes down to the basement. One night, he feels a particularly strong sense that he's not alone down there. Hoping to capture evidence on camera that his basement is haunted, he pulls out his phone and hits record. Like I was saying earlier, most of the stuff that's happened down here, um, and you can't believe. That's freaky stuff right there, man. Yep, that's what you call it. I hate that. Freaks me out, man. Here's the excuse. Here we go with the door now. Yeah, I don't like that. It's creepy. Side door always swings wide open. It stays open. It doesn't have a close. Stay like that. Oh, there you go. Let go of it. Oh crap, that's freaky. Several items fall off the shelf, then the basement door seems to slowly close all on its own, before it eventually opens again. Now, the OP says that, quote, The door in the back is a heavy, thick, 1-3 quarter, thick, solid oak slat door with original 1930s hinges. And I'm a big dude, and even I had trouble closing the door, making it hard to believe that this could be the wind, or someone pulling it with a string. The door just effortlessly opens and closes somehow by itself. The OP, as well as the commenters on his Reddit post, are convinced that what he captured on camera is likely paranormal. But what do you think? Was it the wind that moved this heavy, thick door open and closed? Or something paranormal? Let me know down below. We've just launched our YouTube membership program, and I'm excited to invite you to become a part of it. By joining, you'll get access to members-only content. Priority replies from, you'll be so much. To support, decide to join yet, subscribe button. The next creepy clip in this week's video was posted to the internet by Mildred Narva, a young woman from Mexico. In the clip, Mildred is at home recording a video of her and her dog relaxing in bed. This all seems innocent. However, when she watched the footage back, she noted- There's something very disturbing. Look closely. Did you spot it? It's quite hard to see, but if you look closely, well, looks like the face of someone. There's very little- well, the harshравствуйтеroom has gone apart. There we are. There we are. Why are you observing? The mouse is paused with double click. What a Merode ofsecond念? And then we see that from us. But I think there's a Merode of traction. What a Merode ofsecondaryyou. All right. Did you spot it? It's quite hard to see, but if you look closely, what looks like the face of someone can be seen, but Mildred is not what I could gather. A woman is recording her friend as she explores the area in front of a waterfall. According to the original poster, the waterfall is located at the site of an indigenous American burial ground. Everything seems normal, until the OP watches the recording back and makes an eerie discovery. All of a sudden, the woman's hair moves up and over her shoulder, somehow by itself, almost as if something we can't see has moved it. If you look closely, you'll see that the girl's hair is wet, so it seems unlikely that the wind would be strong enough to move it. So how did it move? Some commenters on the video think the area may be haunted by the spirits of the indigenous people who were buried there. As commenter, Texan956 puts it, this could possibly be a territorial spirit, but others simply have no idea just how her hair moved in the mysterious way it did. If you know, then comment below. YouTube channel Smash TV Canada uploaded the clip you are about to see as part of an urban exploration series. In the video, urban explorers Chris and Jason decide to investigate a long-abandoned factory known as the Sunshine Palace. When night falls, the explorers enter the factory, not wanting to be noticed, they turn their lights off, and it's at this moment, something, very creepy, happens. Somebody's here. Somebody is here. Who's there? Hello? Hello? Come ask the matter. Anybody there? Let's get out of those cars. As possible. Please. Very fast. Jesus. What's making that noise? Did you see it? As Chris and Jason explore the creepy abandoned factory, a dark figure can be seen lurking right ahead of them before it disappears out of sight. They believe they caught something paranormal on camera due to the fact that there was absolutely nowhere whoever, or whatever, this is, could have gone. But what do you think? Is this a ghost caught on camera as Chris and Jason believe? Let me know. This next creepy video was posted to the internet by Indonesian YouTube channel, Patualang Matakeil. I think that's how you pronounce it. Translated to English, it means, Huk Adventurer. The channel is dedicated to the outdoors, and the channel owner is passionate about camping, exploring, and fishing. One evening, he decides to test his luck in a remote river that winds through a dense, untouched jungle far from the nearest town. This river is rumored to be haunted by an infamous Indonesian ghost, Akuntilanak. A malevolent spirit known in the area to stalk those who dare to disturb her waters. Visitors to the area claim to have witnessed her terrifying presence, especially when fishing after dark. Undeterred by the stories, Hukai and his friend venture into the jungle, and arrive at the river under the cover of night. What they capture next, is truly chilling. The water is like this. The people are here. The people are here. The people are here rarely have cats. They are so angry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The final entry in today's compilation comes from TikTok user winmcpix. I've featured win several times before due to just how creepy his videos can be. In the clips you're about to see, win is relaxing at home when he suddenly notices something isn't quite right. He grabs his phone and hits. Record. Remember as a little kid, you used to shut off the lights and run up the stairs because you felt like a monster was going to follow you up the stairs or chase up behind you. I'm going to prove that today. Every time. Hay un problema ahí, ¿eh? El peso hace que la puerta se abra. Facilito. Easy, resuelto. La sombra. Verga. A creepy shadow figure appears to follow Wyn as he walks up the stairs inside his house. Then, just seconds later, the figure appears again. It then moves towards the camera and seems to knock it to the ground. A few nights pass and Wyn is home alone when he begins to see and hear several disturbing things around the house. Again, he hits record. I'm home alone. I'm hearing my own voice upstairs. The door won't stop knocking. And there's nobody there. This door keeps banging. I was hearing my voice. Nobody's there. Go away! Open the door. Ooh, that was right over my shoulder. Who's, uh, I'm giving you one chance to leave. I know what you're doing. Stop. It's not scaring me. It's not scaring anybody else. You need to leave now. Come back here. Comprela. Yeah, I got a feeling you're in this room, aren't you? Are you in here? This again. All right, if you're going to play these games all night, I'm not going to play. I'm not doing this. And now I hear the bathroom water on. Good grief. Get out. Win's viewers were creeped out by these videos he uploaded to his TikTok account, with some believing he's being haunted, and some, well, are sceptical, due to just how good his videos are. But what do you think? Mimic? Or CGI? Either way, is all entertainment at the end of the day. We're looking for one of those, or we're looking for another aliment class. when our focus does not necessarily have full tariffstate value. what are we hoping you're doing? To someize? Where are we hoping you're looking for... you guys' naprawdę. So far, Gracias. Gracias. ¿Estás aquí? ¿Esto de nuevo? Si vas a jugar estos juegos toda la noche, no estoy haciendo esto. ¿Estás toda la noche? No estoy haciendo esto. Pero bueno, seguimos y continuamos, ¿verdad? Está raro ese... Ahí. ¿Por qué se ve chueco? ¿Es porque estoy viendo hacia allá? Si, ahí ya se ve derecho. Ah, con ese cifro profe no se mueva. La sombra que bota la cámara en la sala tiene la misma forma de caminar que él. Ajá. Sí, de hecho, sí. Y la misma complexión también, ¿no? Es como que está raro el asunto, güey. Fotito para el recuerdo. Fotito, fotito. Fotito, fotito, eh. Bueno, seguimos con los videítos, Vana. No hemos visto al Brakeman. Al Brakeman. A ver, espérame. Invita Silverhand, muchas gracias. Muchas gracias. Y eso que no traigo la máscara, papi, eh. Gracias por el apoyo, gracias por esos año y medio, ya. Se agradece mucho. Te dan un besote grandote, pues te lo de chiquistriquis. Muchas, muchas gracias. Espérame. Déjeme... Voy a poner el control acá, que no los... De hecho, sí, déjeme, voy a poner la... la máscara, espérame. Que no te puede. Que, no te puede. Y ya también, ya nos estáis. Que, no te puede. Tiene un besote. Te puedes, sin Dios. Quiero, sí. De hecho, sí. Recuerden que ya soy cosplayer y me voy a poner acá todo el, espéreme, espéreme, espéreme. No vean como mi disfrazo. Esa es una parte nada más, aguantame, ahí, es que voy a hacer cosplay, aguantame, aguantame. Amárme, amárme. Amarme, amárme, amárme, amárme. Amárme, amárme. Espérame. ¿Me ven? Ah, espérame, espérame. Espérame. Ah, espérame. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, eh. Ahí quedó. Ahora sí. Vamos a continuar con los videitos de terror, chavales. Vamos a... Ahí, güey. Espérame, vamos a quitar. ¿Por qué está dando doble click con el mouse? Creo que ya se me dañó otra vez el puntero del... El click del mouse. Se me volvió a dañar, güey. No seas mamona. Se los acabo de cambiar. Ok. Continuamos, chavales. Desde un bus que debería estar vacío pero muestra sombras inexplicables. Pasando por varios follos en la realidad. Hasta la posible grabación de una entidad celestial. Eso es lo que forma parte del siguiente top que en esta oportunidad traigo para ti. Así que prepárate porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos videos de terror increíbles que sentirás que los fantasmas te persiguen. Ay, qué mello. Número 9 ¿Salió repollo? ¿Salió repollo? ¿En qué momento? Iniciamos con un metraje que ha dado mucho de que hablar en redes sociales. Mira atentamente este bus. ¿Ves que tiene sombras? Pues su conductor asegura que en ese momento estaba completamente vacío. Que lo veía. Mira, mira. 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 Siluetas pequeñas similares a sombras que proyectan niños se observan circulando el interior del vehículo sin que el hombre de la cámara encontrar explicación alguna de hecho la cámara avanza rápidamente para comprobar que efectivamente nadie había en su interior lo que me llama la atención es un pinche break man es un pinche break man Keep documenting ¿Qué? I'm just going to keep documenting things that are going on with my tapestry Albert Einstein had the idea of connecting the wormhole I just feel like there is a porthole wormhole and I'm not going to stop doing what I'm doing and you can't stop no one can stop me I'm going keep documenting it so when I'm gone keep this as a A todos se les ha pasado alguna vez por la mente tratar de contactar a nuestros parientes fallecidos Nah, está muy chafa este ¿no? Vamos a saltarlo Break man está a nada A nada de que no vuelva a aparecer ¿eh? De que lo banemos igual que el mundo de repollos wey Está muy equis La verdad Os vamos a poner a alguien que sí vale la pena El mejor Vamos a ver el segundo El segundo El segundo el segundo video de Alberto El Arco Ah Estamos a las muñecas malditas, vimos y me ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? 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 Es... Ah, espérame, espérame, no quité la rola de fondo, espérame. Ahí está. Se viene el mejor de México, eh. Quítese la máscara, ¿cuál máscara? ¿De qué hablas? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. Para arriba, para arriba, como si alguien subiera, güey. Como si alguien estuviera subiendo las escaleras, cuidado. ¿Viste? Grito, lamento. ¿Mujer? Grito, lamento, mujer, sí. ¿Tú también? Sí, güey. Cuidado, ¿qué pasó? A ver, a ver, Toni, 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 ven, 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 ven. ¿En el fondo parece que algo se asoma? Sí, güey, ¿es un muñeco? ¿Es uno de los muñecos? Sí, güey, sí, sí, se asoma, se asoma. Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube. Nunca pregunto de... Bueno, para que se hagan miembro. ...la exploración, mis paranormales, y hoy está con nosotros Beto Cabrera, de Recorrido Paranormal, el Tocayo, lo conocen bastante bien. Me dio un gusto encontrarte en Nuevo León. Pues gracias por la invitación, Tocayo, porque no pensé que fuéramos a coincidir en esta locación. Para mí, de las nuevas... de los nuevos lugares que la gente tanto comenta que están pasando ocasiones paranormales, y te digo, me da mucho gusto poderlo compartir contigo. Además de que está muy creepy, ¿no?, este lugar. Desde la entrada, volteamos y... la vemos súper, súper creepy, súper raro. Se puede denominar como la Casa de las Muñecas, ¿no?, este sitio, o cómo es como la conocen. Sí, de hecho, es un lugar que se convierte un poquito de turismo, turismo negro. Aquí en Nuevo León, estamos específicamente, Tocayo, en una comunidad que se llama Maravillas. Pertenece a García, uno de los 51 municipios de aquí de Montero y Nuevo León. Y lo extraño es que la gente popularizó esto porque empiezan a traer objetos, juguetes, peluches, muñecas, artículos que ahorita vamos a ver. Ya sabemos dónde está la siguiente locación para ir a hacer exploración paranormal, banda, en Maravillas, ¿ok? Más adelante, y de verdad, hasta lo más extrañado para mí, Cruces de Panteón. Ok, yo conozco la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, y créeme que siento mucho más creepy, mucho más raro aquí el ambiente que en la Isla de las Muñecas. No sé, está bien loco, está bien raro, porque desde que entras vas viendo todos estos muñecos colgados por todas partes. Dice Casa de las Muñecas. ¿De quién es este lugar, güey? Su propietario, si no me falla la memoria, toca yo, señor Lalo, así lo conocen. Lalo. Él solamente compra el terreno. Uy, sí, sí, sí. ¿Escuchaste? Sí, güey, y por ahí vi pasar algo, pero creo que quiero pensar que fue imaginación. No hay nadie, güey. No, no, no. No hay nadie, hay pocas casas. Y el lugar está en medio de la nada, está la carretera por allá. ¿Qué te decía, Beto, y perdón que te interrumpa? Que la parte... Sí, sí está cañón, ¿eh? Está tronando todo. Sí, sí. La parte de la carretera se parece mucho a la locación de esta película de cementerio de mascotas. Sí, 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 sí. De verdad, donde pasa la cliente del niño. No es por el estilo del niño donde lo atropellan, ¿no? Aquí se habla de lo de una niña, oye. Qué loco, güey, qué loco. ¿Una niña que se parece? Hay una hipótesis de por qué se hace la casa de las muñecas. Ah, no. No. ¿Fue qué, güey? Fue de este lado. Ay, güey. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué es la casa de las muñecas? ¿Por qué se hace? ¿Dónde nace esto? ¿Qué loco que hay tantas cruces por otras partes? Pues lo raro es que... Eh, Lord Kelvin, muchas gracias. Hola, profe. Me sentí sucio por un momento porque me salieron anuncios, pero ya pagué la colegiatura de este mes. Mándeme un besito para no sentirme sucio. Muchas gracias. Beso. Empiezan a recibir las cosas que te olviden directamente del cementerio que está aquí cercano. Y tú pudieras pensar por qué la están haciendo, ¿no? Te digo, hay la hipótesis de que la unanía... La niña fue atropellada en la parte de aquí, la niña que vivía acá. Supuestamente lo que provoca el accidente, Tocayo, es que se le va un muñeco a la carretera, se atraviesa, pasa el vehículo... Entonces, la raza empieza a comentar que la comienzan a observar jugando con un muñeco. Lo que hacen, Tocayo, vienen y le traen... Enchilada de Mota. Muchas gracias por esa suscripción con Prime. Bienvenido al canal. Espero te la pases muy bien por acá. Y te dan un beso, tornadote. Póntelo en el hoyo vido, en el chimolín. Muchas gracias a esa enchilada de Mota. Mucho, muchas gracias. Te dan a comandos, mi chilo de Mota. Gracias por la Prima. Traen los muñecos aquí, lo dejan aquí en la entrada. Los empiezan a recibir, los empiezan a recibir, y se hace muy popular que todo mundo ya cualquier cosa la traen aquí a las instalaciones. Como que estuviera jugando a las escondidillas, güey. Así lo siento. Como es raro, ¿no? Ah, viste todo. Uy, asusté. Oye, esto no está muy firme, que digamos, ¿eh, güey? Tengan cuidado porque no lo veo tan firme, tan sólido. Me asustó esto. Jala, man. Ay, güey. Ay, cabrón. ¿Ya viste eso? De la puerta de aquí. ¡Diablo! ¿Ya andan los huevos? Oye, una voz, güey. Que dijo como un boy, güey. ¡Qué loco! El diablo ahí abajo dice, ¿qué? Lua, la... ¿Qué? La de... Ma... Martino. 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 ¡Hola! ¿Para acá, güey? ¿Para este lado? Sí. ¡Rica! Güey, esto está como muy... Claro. Si se fuera a caer, güey. Sí. Sí, sí. Y te... No, mola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Escucho un lamento. ¿Escucho un lamento? ¿Qué pedo con esos ojos, güey? Hola, chaval. Mira, 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 mira. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esos ojos, güey? Te escucho un lamento. ¿Qué pedo con esos ojos, güey? ¿Son ojos? ¿Son ojos? No, esos no son ojos. Los ojos no brillen así, ¿eh? Cuando le echas luz, no brillen así. Parece una... Parece una... Un par de lámparas, ¿no? Es la raza de García. Ajá, son como focos, sí. Los ojos, cuando le echas luz, no alumbran así. Son como un par de focos, nada más. Un tejuino. Podría ser también, ¿eh? ¿Qué pedo con un quejido, sí? ¿Escucho un lamento? ¿Qué pedo con un quejido, sí? No, es que fue en la parte de abajo, hacia el fondo, también. No sé de dónde vino. Los focos alumbran. Ajá, también puede ser. Hola, ¿hay alguien? Cuidado con los lacranes, güey. Míralo. Míralo. Ah, no, no, no. ¿Cómo se llaman? ¿Son amantis? Amantis, sí. Ah, parece que van a lacran, güey. Oye, güey. Podría ver a lacranes. Oye, güey. Está tronando algo. Quiero pensar que puede ser... Las láminas. Las tejas. Se me ponen nervios, güey, que está temblando y tronando todo por aquí. Oh, la madre, güey. Oye, abriste aquí, tocayo, y... Se sintió frío, güey. Sí, ¿verdad? Sí, qué raro, güey. Muy raro, porque, pues, todo está abierto. No tapan, exacto. No tendría por qué tapar algo. O sea, me está diciendo que el lugar ahí, justamente ese lugar, la habitación en donde están, que está toda abierta, ¿siente frío? No tapan, porque vamos pasando por aquí, pero obviamente se siente terrible. El tonis, ¿por qué no habla? El tonis siempre cuando Alberto, cuando Alberto Alarco va con alguien, no habla. No dice nada, no dice nada, no dice nada. Siempre, siempre. ¿Oíste? Oye, ¿lo oíste en el micrófono adentro de los audífonos? Sí. ¿Qué fue? Parecía algo muy... ¿Qué fue, güey? Muy a lo lejos, pero acabo de escuchar una risa. ¿Risa? ¿Y sabes qué está bien? Como un suspiro. ¿Un suspiro? Como que hay un suspiro, güey. Ok. ¡A la madre, güey! ¡A la verga! ¡Tiene una toda la casa, güey! ¡Calor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, bueno, bueno! Como que alguien venía para acá, güey. ¿Es verdad? Sí, güey. No sé, pero sí. Está muy calor. Está muy extraña esta propiedad. Está muy rara, güey. Y así, ¿sabes qué? Hasta hay televisores como de electrodomésticos. ¿Cómo dices? Sí, no sé qué afición de esta persona de juntar todo este tipo de cosas. Una carreola, medio vieja, llantas. Sí, sí, y también hay muchos agujeros, ¿no? Sí. Me parecieron de... Órale, qué loco, güey. Como alberquitas. Se me hizo ver que se movió algo por allá. Uy, ya está bien. Sí. Y huele raro también, ¿no? Empezó a oler algo muy extraño por aquí. Están pedorreando de arriba de donde estábamos, güey. Hay un maguey que nos habían comentado que aparentemente en ese maguey es donde se aparece la pequeña, güey. Ahorita hay que tratar de identificarlo. No sé ninguno de estos de los que hemos visto. Pero dicen que, bueno, el dueño del lugar, cuando se ha quedado aquí a hacer limpieza, a hacer acomodo, la ha visto jugando con el muñeco que está impregnado en ese maguey. Ay, güey, ¿qué es esto, güey? Sí lo vi, pero hay otros zapatos más abajo. Entonces, ¿cómo qué? Eh, mis hermanos Sebas, muchas gracias. Ya vieron, qué loco se ve. Desde aquí. También te mandan un besote. Casi no se escucha, pero sí está tronado. Póntelo en el... No me niegues. En el puño de ligas. Muchas gracias por ese apoyo. Ya casi año y medio por acá. Muchas gracias, ¿eh? ¿Todo eso? Y luego también las cruces, Beto, o sea, ¿verdad? ¿Por qué habría tantas, no? De cementerios. Bueno, y que las están recibiendo y también la raza, güey, ¿por qué voy a ir a sacar? Sí, ¿en qué necesidad de sacarlas de un cementerio? Que de hecho no sé si te ha pasado que ya llegas y te encuentras en los camposantos, como un sector donde ya tienen... Las cruces, me imagino que ya las van... Este... ¿Quitando? Quitando. Y se van quedando, yo me imagino que son las que traen acá. Qué raro. Teles. No entiendo este lugar, güey. Ay, güey. ¿Lo viste? Aquí, güey. Seguí aquí, tronargo. Pero toda esa raíz de que nos acercamos a los lugares y empieza a mover, ¿no? A moverse, energía. Aquí, ya. No sé si sea esta, güey. Ay, güey. ¿Qué, güey? ¿Ya vieron la muñeca allá? Ah, no, ma... ¿Ya viste, ya viste, ya viste, ya viste, ya viste? Está moviendo, güey. Y nada más está moviendo esa, güey. ¿Cómo están? Sí, es la única que está moviendo así, güey. ¿No había visto? Acabamos de pasar hace un rato por ahí. Y nunca estaba así. Tienen unos minutos y mira, nada más es esa, güey. No puedes decir que es el viento, güey. No, no, no. Están moviéndose todos. De la misma manera, están moviéndose todos. Totalmente quieto todo, güey. Todo hasta arriba, güey. Sí. Nada más está moviendo este. Allá arriba también, mira. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿El chavo? ¿Oyiste eso? Ya ves, es una muñeca y el chavo. Sí. Sí, va a ser muy chiquito el lugar, ¿eh? No sabemos si. Lo único que queda es mucha muñeca. Sea de los puestos espíritus que aquí se encuentran o de aquella niña que tanto cuentan, que han visto en esta zona. ¿Hola, hola? ¿Hay alguien aquí? Sí. Está bien raro. Aquí tumbas. Son los que tienen aquí representadas con cruces que... Oye, ¿tú conoces al dueño de este lugar? En persona no. Un contacto, señor Ramiro, que le mandamos saludos. Él es el que nos acercó a él y fue el que dio las autorizaciones. Ok. Te digo que tantas personas que vienen a visitar el lugar le recomendaron a él que porque no hacía lugar turístico. Él no te cobra ni un solo peso, pero hay que venir a dejar cooperación. Cuando vienes a visitar, dejen una cooperación. Ok. Para que le sigan dando mantenimiento, el terreno se fue expandiendo. Serán unos 10 por 40, no creo que sea más. Y esto lo ha provocado a la misma gente que lo viene a visitar. Seguramente después de este video, Tocayo, todavía personas van a venir a visitar el sitio. Está súper raro el lugar, güey, güey. Escucho a una mujer, güey. ¿El mantenimiento? Pues sí, o sea, para limpiar el monte y así. Tío, ahí por los caminos. O sea, para... No sé, para darle su limpiadita a las muñecas también, probablemente. No sé. O para mantener la casa también, que es de madera. ¿Hay alguien ahí? Su chineadita. Su barnizadita. Se oye un movimiento, güey. ¿Habrá alguien afuera, güey? Es lo que estaba pensando. Que sí podría haber alguien ahí afuera. Uy. Se oye. Está tronando por allá. Buenas noches. Hace rato, ¿no? Exactamente donde... Hace rato está tronando. Pero es que entre tantos objetos... Todo puede tronar, güey. Esto está muy raro. Pero ya viste que dice evidencia... De esas banderitas que ponen a veces cuando hay... Algo. Sí. O sea, todas las curiosidades que tienen acá, güey. Son muchísimo raro, güey. Escucho un grito de una niña, güey. Sí. Raro, ¿no? Raro. Y viste también esa representación con cuernos. Sí. Como un chivo. Y los tienen una cabeza de un muñeco, ¿no? ¿Qué dice hasta arriba? Pancho Villa. ¿Por qué? ¿Sabes por qué tanto Pancho Villa aquí? Yo tengo pensado ir, ¿eh? Ya sabemos que está en García, la casa de qué, Maravillas, algo así. En Maravillas, en Maravillas, algo así se llama el poblado. Está en García. Entonces probablemente me mocha ahí con una coperacha, con una sorjuanita probablemente. Para, pues, para el mantenimiento, ¿no? O sea, aprovechamos y sacamos contenido y podemos hacer un IRL. Si hay, este, buena señal, hacemos un IRL y ya se armó, ¿eh? La, el, el encargado es como muy... Ha llegado a Pancho Villa. Es que también mucha gente lo tiene como un santo. Ajá. Es muy creyente de Pancho Villa. Oh, ok. Ya ves que en la parte de adentro. Oye, es, neta, habrá gente afuera, güey. Están escuchando gritos, güey. Están escuchando muchos gritos. Se me suele ver alguien allá, güey. ¿Dónde? Como acostado, güey. Es que el chote. No, no sé. Es que en mi cámara no lo vi. Pero lo veo aquí. A ver, a ver, desde ahí. Desde aquí veo algo. Pero, ¿sí ves? Sí, 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 güey. A ver, güey. A ver, a ver, Tony, 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 Tony. Ven, 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 ven. En el fondo parece que algo se asoma. Hola, verga. Sí, güey. Es un muñeco. Es uno de los muñecos. Oye, güey, estoy como de perfil, como un indio. Como un indio de esos... Hola, verga, qué pedo. Es un muñeco, ¿no? Sí, todos mal... Si ves, si ves, desde ahí. No sé. Es que en mi cámara no lo vi. Pero lo veo aquí. A ver, a ver, desde ahí. Desde aquí veo algo. Pero... ¿Sí ves? ¿Sí ves? Sí, 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 güey. A ver, güey. Pero acérquense. Ahí está en corto. Ahí está en corto. Acérquense. A ver, Tony, Tony, Tony. Vayan, vayan, ven. En el fondo parece que algo se asoma. Sí, güey. Es un muñeco. Es uno de los muñecos. Oye, güey, estoy como de perfil, como un indio. Como un indio de esos así, todos maquillados de la cara. Todos pintados así de perfil, bien raro, güey. ¡Uy, güey! ¡Uy, güey, güey! Sí, güey, sí, se asomó, se asomó algo. Se asomó algo, güey. No sé si mi cámara se alcanza a ver, pero... Beto, se desapareció, güey. Ya no está, ya no está, ya no está, güey. Fue por aquí, güey, fue por aquí. ¿Y por qué no se acercaron de una? A ver, puede ser un juguete, ¿no? También de esos colgantes con todos estos. No, ahí no hay nada, güey. Me imagino que es una habitación, güey. Aquí lo vi, güey. Por aquí lo vi, güey. No se ve, ¿cómo no? Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Miren. Ahí está, esto de aquí, güey. Esto de aquí. Ahí está. Como un indio de esos así, todos maquillados de la cara. Todos pintados así de perfil, bien raro, güey. Mira, ahí está. No, 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 no. Sí, güey, sí, se asomó, se asomó algo, güey. No sé si me... Y, güey. Oye, güey. Pero no hay nada, güey, nada, nada. Pero aquí dentro no hay nada, güey, que era un muñeco. Pero un muñeco muy grande, güey, como un indio. Así, de esos apaches. Ándale, como un apache de película. Ajá, como un apache de película. Todo maquillado, todo pintado. Güey, hasta me dio no sé qué. Ándale, ahí abajo no hay nada. No, güey. Y ya sí comentaste que si aquí había juguetes, oye, pues aquí no hay nada, güey. No, es lo que estoy viendo. Esto es una recámara, güey. A ver, aquí atrás, aquí atrás. Yo me imagino que aquí se queda... No, no, no. Alguien, güey, a cuidar de repente. Quiero pensar eso. Se ve aquí alguno de los objetos. Aunque si hay ratones o ratas, porque, ¿ve? ¿Totitas? Sí, vista. ¿Quién se va a quedar a dormir ahí, güey? No, güey. O sea, yo lo vi aquí. Y alto, ¿eh? Como, no sé. Más alto que tú, güey. Sí, mucho. Más alto que yo, güey. Algo muy raro. ¿Tú no viste nada, Tony? Sí, yo sí vi, pero... Dice, yo sí vi, pero no lo grabé, ¿no? Como siempre. Pero, 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 Tocayo, fue como que se desvaneció, güey. Me explico, ¿no? Es de que se ahí escondeó, se desvaneció. Se desapareció, güey. Se desapareció. Sí, Tony anda, anda en otro lado. Es una región donde había... El Tony anda en otro lado, güey. Yo, dice, yo hoy no vengo a grabar nada, dice el Tony. ¿Alguna tribu no sabes por aquí? El golpe lo dejó mal, sí. El golpe lo pendejó un poquito, güey. Yo, yo, no, 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 no creo, Tocayo, porque, por ejemplo, sabemos que las tribus estaban muy pegadas. De la parte del norte del país con Estados Unidos. Pero a lo mejor alguno de los objetos que está aquí, güey, si venga de allá para acá, de todos los que están, güey. Me quedé como, como... Es que yo estoy escuchando algo. Ok. No sé, güey, me quedé muy, muy impresionado, güey, porque te juro que yo vi un Apache, güey, como del lado, güey, como... Como nada más el perfil así, pero grande, güey, como un Apache así, de esos de película, güey. Exactamente. Como de película. Pero estaba demasiado alto, Tocayo. Muy, muy, muy alto. ¿Tú cuánto mides? Yo mido un 83. No, era como de dos metros, aproximadamente, güey. Sí, mínimo, mínimo, güey. Era una cosota, güey. Aguas atrás, aguas atrás, aguas atrás. ¿Se viste? Sí, güey. Oye, pero ¿cómo te diste cuenta? Porque yo no lo había visto ahora, güey. Yo a simple vista no lo estaba observando, güey. Hasta que volteé a ver la cámara, güey, lo vi. Ahí sí lo vi. Entonces, ¿la cámara sí lo viste? Sí, en la cámara sí lo vi. Porque yo lo veía, pero no... ¿Tú también lo tienes? Sí. Porque yo lo estaba viendo, pero no en la cámara, porque está muy pequeño el cuadrito. Entonces, en verdad, esta cosa no alcanzaba a distinguir. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó también? Que se me hizo extraño, Tocayo. Que no... Que como que se desvaneció así, güey. No sé. ¿Sí me explico? No es que se escondieran. No, 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 no. No, mames. Como que, anda, no sé. Como que consumieron algo, ¿no? Se desapareció, güey. Se desapareció. No sé. ¿Sí me explico? No es que se escondieran. No, 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 no. Se desapareció, güey. Se desapareció. Cuando te acercaste, como que... No, Lucía. Se me hizo ver. Se esfumó. Así, tal cual. Así. No se escondió ni nada. Así como... Así como por arte de magia. Se me hizo ver otra vez por ahí, pero no sé dónde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tocayo? ¿Dónde? ¿Dónde? Es que veo tantas cosas, güey. Es tan difícil ver aquí algo. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? Uy, lo tengo. ¿Lo tienes? Porque yo no veo nada. ¿Hacia dónde vamos, güey? Ahí está. ¿Ahí sigue? Ahí está, al frente. ¿Ahí sigue? Hola. No, ya no está. Ah. Es que yo no lo vi, pero vamos a acercarme. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? Perfecto. A ver, ¿cómo era? ¿Qué era? Hola. Está bien alto. ¿Crees que hay alguien por aquí, güey? ¿Crees que puede haber personas por aquí? No, güey. ¿No? Hola. ¿Por dónde lo viste, Tony? Aquí, Héctor. Aquí. ¿Aquí? Sí. Pero no se puede, ¿verdad? No, hay un cactus, güey. Ve loco, coincide con lo del tamaño, güey. Ve el tamaño de la cruz, güey. Pero era... Viego blanco. ¿Como un apache? ¿O no? Sí. Sí. Yo nada más viergo blanco así y se... Se desapareció. ¿O no? Yo nada más viergo blanco así y se... Se desapareció. Y se... Y se... ¿No? O sea, muy similar. Yo nada más viergo blanco así y se... Y se... Se desapareció. O sea, muy similar a lo que nosotros vimos. Pobrecito. Quedó mal por el golpe, güey. Quedó mal. Vimos allá como el... Como el... ¿Habrá sido lo mismo? Sí, sí lo tengo yo. Ah, ok, ok. ¿Habrá sido lo mismo o es diferente? Es que no puede haber sido un juguete, Beto, porque... La única cosa que hay aquí es la muñeca. Pero estoy seguro que esa muñeca... La moto. Esto de aquí. Aquí hay un... Un peluche, algo así, con lentes. Oh, estaba aquí en serio, aquí. Oye, Tony, ¿y más o menos a qué altura estaba? O sea... No, no entes... Hasta como acá, mira. O sea, ve la cruz. A ver. Tengo mis... Dudas. Vamos a ver si es que tenemos algo de suerte con el Spirit Box aquí. Vamos a adelantar el Spirit Box, ¿verdad? Oye, es que... No se puede pasar, ¿verdad? ¿Te viste, Tocayo? A ver, inténtalo. Está difícil, la verdad. Hola, buena noche. ¿Hay alguien por aquí? Yo me voy a quitar este pedo porque hace calor, ¿eh? No tengo... Ay, güey, pica. Cuidado, güey, cuidado, cuidado, cuidado. No, no se puede meter alguien ahí, güey. No. Está complicado, muy complicado, güey. ¿Hasta allá arriba, güey? Sí. No, está altísimo en toda esa cosa. No, pero no te ves, güey. No, no, Beto. Tiene que rebasar, güey, la maleza, güey. Que se haya confundido con alguno de... Es que hay tantas cosas que... No, no, pero ¿sabes qué? También toca yo. Coincide bastante con el tamaño que vimos acá. Eso sí, estaba enorme. Del mismo tamaño, güey. Enorme. Hola. Te lo juro que hasta me dolió como la espalda. De la tensión, a mí me pasa eso. ¿Cuándo me asusto? Algo dijo la mujer. Una mujer o una niña, ¿no? Una niña. ¿Qué fue eso? Eso fue otro. ¿Acá? Acá. Faltó la esta. ¿Acá dónde? A ver. ¿Quién está ahí? ¿Cuál es tu nombre? Ay, no. Creo que nunca se ha escuchado. ¿En el muerto? ¿Te dijo a Lul? ¿En el muerto? 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 Uy, otro muerto, güey. Me dio escalofrido, güey. Uy, yo también veo. ¿Sabes que escuché como una persona de rancho? Cercas. Ya está la, güey. Cercas. No dejes de tomarme la foto. Está con todo, ¿eh, güey? La máscara va con la suerte. Hijo, la mujer. Sal de aquí. ¿Sal de aquí? ¿Quieres que salgamos? ¡Oh, hijo de su madre, güey! ¿Qué fue, Alberto? ¿Quieres que salgamos de aquí? No, 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 para arriba, fuera. Como si alguien estuviera subiendo las escaleras, cuidado. Pasos, pasos, pasos. ¿Alguien está arriba, güey? ¡Hola! ¿Y ve cómo está moviendo ahí uno de los muñecos? El de allá, mira. Sí, el de allá está más. Ahí está. ¿Quién anda ahí? ¿Cuál es su nombre? A ver. Ok, con cuidado, con cuidado. Se escuchó primero las escaleras crujiendo, güey. Como si alguien lo hubiera subido. Ándale, güey. Luego se escuchó un paso. Y luego nada. Ya me la quité, chavales. Ya es toda. Ahora sí que ya es toda, güey. Rarísimo. Y el speed ya también se calmó. Y se calmó. ¿Estás bien? Sí. Sí. Son bien con quién sabe cómo, güey. Pregúntale, güey. ¿Quién está aquí? ¿Cuál es tu nombre? No te entendí, perdón. ¿Hay alguien aquí? De milagro, güey. De milagro. Se subió Tony, güey. Sí. Y mira, se empezó a mover más chile. Se movió más. De milagro, ¿verdad, hijo? Sí, de milagro, de milagro. Cuidado, Tony. Cuidado, güey. ¿Hay algo? ¿Qué estoy tratando de ver? ¿Algún animal? ¿Un gato? Uy, ¿oyeron? ¿No fue un perro? No escuché qué. No, no supe qué fue, pero sí escuché. ¿Qué dijo? No escuché qué, pero sí, sí escuché. A ver, no escuché qué, pero sí escuché. Palabras inmortales de Tony, ¿eh? Uy, ¿oyeron? ¿No fue un perro? ¿O qué fue lo que dijo? No escuché qué. No, no supe qué fue, pero sí escuché. Ah, no supe qué fue. Ok, ya, ya. ¿Puedes tocar a Tony? ¿Puedes tocar a Tony? No, también. Qué manchado, qué llevado el Alberto, ¿eh? No hay nada. Ve, güey. Ve, güey. Te está moviendo ahora mucho su muñeco. No hay nada. Mete el dedo. ¿No? ¿No? ¿Viste? Grito, lamento, mujer. No lo jodieron. Grito, lamento, mujer, sí. ¿Tú también? Sí, güey. Cuidado, ¿qué pasó? Cuidado. ¿Estás bien, Tony? ¿Qué pasó, güey? Volví a tronar, pero... Me tocaron. No hay nada arriba. Me agarró la nalguita, va a decir. ¿Se escuchó el lamento de una mujer? Bien clarito, güey. Sí, clarísimo, güey. Y no fue en el Spirit Box, ¿eh? No fue en el Spirit Box. ¿Quién? ¿Quién? Es como si alguien viniera de este lado, ¿eh? Para acá. Sí, ¿lo oíste? ¿Lo sentiste? Lo sentí, güey. Como si alguien viniera por aquí caminando y se acercara. ¡Hola! Hay como pasos. Muy ligeros, pasos muy ligeros. Hay como pasos. Ya anda acá. No, siempre anda así. Mucho escalofrí. Anda como que... A las vivas. ¿Sigues aquí? La foto que le tomé en disco salió bien guapo. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue, güey? Ah, ya. Ya, ya vi, ya vi. ¿Qué es esto, güey? Ah, no. Limón o esa. Una mujer llorando. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Eso fue de este lado, güey. Es que está cañón, güey. Está bien cañón. Es un grito, fue un grito, güey. Es un grito. ¿Oíste eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? No sé, pero eso es muy feo, güey. Muy feo. Es una vaca. Es una vaca. ¿Pero eso qué es eso? Pero luego hay un grito. ¿Eso es un perro? Sí, es un perro. ¿Qué es eso? Esa es esa voz y quiere comunicar con algo, güey. ¿Quieres decirnos algo? Tú, m***as. ¿Se escuchas tú, Tony? Sí. ¿Con los audífonos? Sí, sí lo tengo. Un grito, güey. Es un grito, güey. De dolor, güey. De dolor. ¿Hola? ¿Fuiste tú? Ay, güey. No m***as. Ay, güey. Hay que ser claro con la raza que nos está viendo y escuchando. Nosotros lo percibimos... Nos percibimos lejos, güey. Y sabes perfectamente que cuando se escucha lejos, está cerca. Ay, güey. No, pero eso es solamente la llorona. No aplica con todos. ¿Verdad, Ana? La llorona... La cara... La cara... La cara... La cara... La cara de Alberto. Increíble. Eso aplica solamente con la llorona. Lo que dijo... Lo que dijo mi copa. ¿Cómo es que...? Cuidado, güey. Nahual, güey. Nahual, güey. Es como un animal, pero feo. Es un nahual, güey. Muy feo, güey. Muy raro. Es un nahual, güey. Yo dije un gallo, pero no, no. Un gallo, no. Es un nahual, güey. Ay. Ay. Vámonos, güey. Detecta nahuales. Vámonos. ¿Ya, güey? ¿Mejor? Sí, güey. Está bien raro, ¿no? Está bien loco. Y si vamos a la camioneta, mejor. Y desde ahí vemos. Ok. Es que se podría poner muy intenso, güey. Es más peligroso. No hay quien nos ayude aquí, güey. Sí, no. Estamos... Estamos muy lejos. No hay granada, güey. A lo lejos se ven luces, porque no sé si son carreteras, rancherías, fábricas. Son rancherías, güey, pero... Casas como muy... ...divididas. Ok. Me parece tu idea esta, padre. Desde la camioneta tratamos de... Es un nahual, gordo. Yo creo que sí. Es un nahual, güey. Se oye bien raro, güey. Sí, es bien raro. El apache, güey. No, no, no. Uy. Ok, ok. ¿No es como el cielo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tocayo, llevamos un ratito por aquí afuera, tratando de apreciar qué es lo que está pasando. Hay ruidos, vimos cosas bien raras. Parece que, bien como lo mencionan, hay manifestaciones muy extrañas. De hecho, yo te solicité que a lo mejor nos retiráramos, porque no sabíamos qué había en la parte de afuera. Te comenté que yo aseguraba que era un nahual, y cada vez se acercaba más, salimos, y no hay nadie. Y no se oye, dejó de escucharse también, ¿no? Entonces, está muy raro. Habrá que analizar qué más podemos encontrar si ustedes paranormales vieron algo extraño que nosotros no alcanzamos a detectar. Háganos a ver a través de sus comentarios. Tocayo, ¿en dónde te encontramos? En las plataformas digitales en YouTube, como Recorrido Paranormal. En Facebook, también con el mismo nombre. En TikTok, Recorrido Urbano para MX. Y en mis plataformas personales como Beto Cabrera Rick, también las plataformas que les acabo de mencionar. Muy bien, bueno, pues sigan. GG, gente, tenemos el video de el buen Alberto del Arco, ¿ok? Visitaron la casa de la muñeca. Está en Nuevo León, en García, dijo. En García, ajá, en García. Este, Nuevo León. A ver... Bienvenidos a uno de los lugares más embrujados del estado de Michoacán. ¡Ahora le... a ver! Voy a llegar a Revgolf, ¿eh? Yo creo que ya lo vemos el siguiente, este... El siguiente viernes, porque ahorita tenemos... El último video que subió Dross. ¿Ok? Para que lo veamos y lo chequemos. A ver, un segundo. Acá está. El video de Dross se llama... Se llama... Señales de que el fin del mundo se aproxima. Es este, sí. Ok. Va. Empezamos a verlo, Ana. Atentos, ¿eh? El Timor Rosón... No, creo que no subió el Timor Rosón. En un video reciente, hemos hablado de cómo será el fin del mundo o cómo podría ser este según uno de los libros que más se ha ocupado del tema. La Biblia. No será nada agradable por más que deje una cuota de esperanza al final. No va. ¿Nada agradable? Lo bueno que a mí no me va a tocar, ¿eh? La Biblia. Es el libro que automáticamente ligamos al apocalipsis, al Armagedón, al fin del mundo. No solo predice cómo podría ser este evento, sino que predice también una serie de señales que indicarían que ese fin ya se ha acercado tanto que podría ocurrir en nuestro tiempo ¿Qué? de vida. No me digas eso, Doros. No es necesario creer en la Biblia o ser un creyente para encontrar fascinante este tema los seres humanos siempre hemos estado fascinados acerca del fin del mundo pero sobre todo en cuanto a la fecha en que el mismo ha de acontecer. En busca de tales fechas hemos recurrido a los escritos de profetas como Nostradamus, Parravicini, el Padre Pío e incluso el Calendario de los Mayas. Veamos qué tiene para decirnos sobre cuándo es que el llamado Libro de los Libros el más leído, publicado, traducido y distribuido del mundo tiene para decir al respecto. Creo que tanto creyentes como escépticos encontrarán el material no solo apasionante sino también perturbador y escalofriante. Quizá los más creyentes terminen siendo lo que desearan que todas estas señales sean una simple coincidencia. Dentro de los 66 libros que componen el canon de la Biblia en total, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, muchos hablan del fin del fin de los tiempos, del fin del mundo o al menos del fin del mundo como lo conocemos. Sin embargo, los que tocan el tema de manera más explícita son los evangelios en la boca de las prédicas de Jesús de Nazaret, rabino judío del primer siglo quien luego de morir fue poco a poco endiosado por las sucesivas generaciones de sus seguidores de origen gentil. Antiguo profeta judío que estuvo exiliado en Babilonia y desde luego el libro apocalíptico por antonomasia. Particularmente fascinantes son las señales que da el profeta Daniel en su libro quien, entre otras cosas, afirmó que antes del fin de los tiempos habría un estallido de conocimiento como nunca se había visto. Notemos algo. Llegar de las cavernas a la agricultura nos llevó como humanidad cientos de miles de años. Llegar de un cuchillo de piedra a una espada de hierro nos llevó también decenas de miles de años. Y llegar de la carreta al automóvil y al avión nos tomó cerca de 10.000 años. Pero a partir del siglo XIX llegar de escribir con una pluma a imprimir hojas nos llevó solo unos 100 años. Llegar de la calculadora al smartphone capaz de conectarse con satélites en el cielo nos tomó solo 50 años. Hoy día todos sabemos que el dispositivo que se compra hoy en menos de un año queda obsoleto. La ciencia ha logrado llegar a la luna a colgar estaciones espaciales orbitando la Tierra. Vemos automóviles sin chofer conduciendo por sí mismos en las calles. Un smartphone de los más baratos tiene hoy mayor poder de procesamiento y capacidad de almacenamiento que una computadora cara de hace solo 10 años. Ah, nomás, sin pedos. La ciencia se hizo abundante. Fácil, eh. Pero no es algo que haya pasado siempre. Es un fenómeno que se dio particularmente a partir del siglo XX y en especial luego de su segunda mitad. Esto era precisamente lo... Obsoleto no, tal cual, no, o sea, ya no es el más potente, ya no es el más potente que está a la fecha. Que dijo Daniel que pasaría antes del fin del mundo y de hecho dijo que habría en medio de estos tremendos avances científicos grandes olas migratorias antes de dicho fin. Leamos. Tú, pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Otros detalles perturbadores que brinda Daniel sobre el tiempo justo antes del fin refieren a un enfrentamiento histórico entre dos poderes llamados por él el rey del norte y el rey del sur. cuya identidad ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Para muchos en este preciso momento de acuerdo a la cronología bíblica el rey del norte representa a Rusia y el rey del sur a los Estados Unidos. Norte y sur desde el punto de vista de Israel. De ello se dice antes del fin del mundo que estarán negociando lo cual parece posible si gana Trump las elecciones de Estados Unidos dada su afinidad con Putin y dado el interés de Trump en terminar la guerra en Ucrania. Dice la profecía para antes del fin. Entonces los dos reyes estarán pensando en hacerse daño el uno al otro en la mesa de negociación. procurando engañarse mutuamente. El rey del norte regresará a su tierra con grandes riquezas y en su camino se pondrá en contra de Israel el pueblo del pacto sagrado. Llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. Esto parece significar que Rusia abandonará a Ucrania para volver a su propio territorio pero en dicho proceso quizá producto de su alianza con Irán Turquía y Siria se termina enfrentando a Israel. La profecía continúa. Cuando llegue el momento él invadirá otra vez el sur pero ahora el resultado será diferente. Los barcos de guerra de las costas del oeste lo harán huir de terror. Entonces el rey del norte descargará su odio contra el pueblo de Israel premiando a los que abandonaron el pacto. Su ejército profanará la fortaleza del templo suspenderá el sacrificio ritual diario y pondrá allí una humillante abominación que causa destrucción. Aquí vemos que luego de retirarse de Ucrania quizá Rusia intente invadir nuevamente este país pero ocasionará esta vez una reacción tremenda por parte de occidente cuyos países tienen una fuerza naval que Rusia no puede enfrentar. Esto lo llevará a atacar a Israel como represalia con la complicidad de algunos judíos posiblemente de origen ruso que componen gran parte de la extrema derecha de Israel. Es notable que menciona que profanará el templo de Israel por lo cual otra señal de que el fin del mundo está cerca es la construcción del tercer templo de Jerusalén. algo que ya se está planeando y diagramando y que solo se vio interrumpido por la guerra en Gaza. Todas estas cosas suceden justo antes de que aparezca el anticristo sentado en dicho templo y comience el fin del mundo. Otro que habló mucho sobre señales previas al fin del mundo fue el mismísimo Jesucristo. No es conocido por ello debido a que fue tomado por los cristianos como el fundador de una nueva religión. Pero históricamente hablando Jesús de Nazaret fue un profeta judío que pronunció numerosas profecías referentes a Israel. Preguntado por sus discípulos en cuanto a qué señales habría de su segunda venida y del fin del mundo respondió y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores con la invasión rusa de ucrania europa entró nuevamente en una guerra total luego de décadas de relativa paz esto luego de una epidemia global que paralizó al mundo y una seguidilla de terremotos que en la última década destrozaron a varios países hagamos un resumen para constatar que en este caso el terremoto en la historia de japón 2013 24 septiembre pakistan en la provincia de beluchistán es un sismo de magnitud 7.7 de jasas muertos son cifras oficiales aunque los medios y la población local lo le van a humillar es que siempre ha 14 ha habido terremotos agosto china un terremoto de magnitud 65 en la provincia de yunan en el sur 615 muertos 2015 nepal un terremoto de magnitud 78 causa 8.898 muertos y méxico como dirán los escépticos sino que la última década ha sido no solo particularmente trágica en este aspecto sino además un ahí está abril ecuador terremoto de 7.8 673 muertos 2017 irán terremoto de 7.3 620 fallecidos 2018 indonesia terremoto de 7.5 y provocan tsunami golpecados de palud las olas llegaron 21 después 4300 un record absoluto histórico en la historia registrada de terremotos con víctimas nunca los hubo como ahora ahí están en Haití Afganistán y Turquía el de Haití fue en 2021 hubo uno en Haití que también fue muy fuerte ¿no? hace pero tiene más tiempo no este que está aquí y el de México también hubo muchos fallecidos ¿no? ¿2019 fue? no 2017 finalmente hace tan solo unos meses un terremoto asoló Marruecos pero hay un detalle extra que mencionó Jesucristo que quizás sus oyentes y si más Bobinash buenas 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 muchas gracias por los 16 meses de resurrección Carlito bienvenido te agradezco mucho dan un besote grande póntelo en el tobogano desde el primer siglo no lograron entender y es que debemos comprender que Jesús hablaba con personas que nunca habían visto el océano sino cuanto mucho el mar y algún río con eso en mente notemos estas sus palabras entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas como vemos Jesucristo predijo grandes tsunamis antes del fin olas gigantescas capaces de angustiar poblaciones enteras y confundirlas recapitulemos un poco los tsunamis que se produjeron en los últimos tiempos a la madre ese de el de indonesia a la madre que 227 mil insólito y jamás visto en siglos anteriores en ese ese si está muy cabrón el de el de indonesia es todo muy cabrón 25 octubre 2010 terremoto indonesia otra vez indonesia en japón también dice terremoto 9.1 a 370 kilómetros de tokyo son tsunamis con olas de 9 metros a la verga ah lo del si lo de los reactores nucleares si si es cierto más de 22 mil a la madre escala y número como ahora fijándonos en el número de víctimas sobre todo y recordando que uno de ellos causó un desastre nuclear en japón así que esta señal la de olas gigantescas y el mar rugiendo que ocasionan confusión y pánico entre la gente se ha cumplido de forma preocupante y fue predicho por alguien que jamás vio un tsunami en su vida pero además de jesucristo del profeta daniel y del apóstol juan hubo otro apóstol del primer siglo que describió cómo serían las personas justo antes del fin del mundo ahora bien ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles la gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos arrogantes blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos insensibles implacables calumniadores libertinos despiadados enemigos de todo lo bueno traicioneros impetuosos vanidosos y más amigos del placer que de Dios seamos honestos esto parece una descripción de la mayor parte de la humanidad una generación cínica egoísta ávara y con todas las características que el apóstol Pablo predijo en el capítulo 2 de su carta a Timoteo pero hay otro detalle muy interesante que sucedería antes del fin del mundo habría fanáticos religiosos yendo de puerta en puerta reclutando especialmente a mujeres a mujeres ¿te suena conocido? ¿han golpeado la puerta de tu casa alguna vez para hablarte de Dios personas totalmente fanatizadas? me estás diciendo me estás diciendo ¿acaso me estás hablando de los testigos de Jehová con apariencia muy religiosa pero que en el fondo resultan lobos con piel de cordero es una señal más del fin leamos lo que dijo Pablo a ver ok ya podemos con esto chavales tómenle foto y se lo aprenden cuando vayan otra vez bueno los que no quieran obviamente y les leen esto les leen esto eso lo dijo el apóstol Pablo a ver y les lees y a ver que te dicen aparentarán ser religiosos pero su conducta desmentirá el poder de la devoción con esa gente ni te metas así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados que se dejan llevar por toda clase de pasiones ellas siempre están aprendiendo pero nunca logran conocer la verdad nunca antes en la historia la humanidad se vio acosada por fanáticos religiosos que golpean la puerta cada rato predicando una supuesta piedad como lo vemos hoy en día otra señal según la biblia de que el fin estaría cerca otra clara señal que ha comenzado a cumplirse antes del fin se va más rápido si pongo Ramsey de fondo de acuerdo al profeta Sofonías es que la ciudad de Gaza sería destruida desolada y sus habitantes serían muertos o expulsados hasta no quedar uno solo ¿te suena a algo? la ciudad de Gaza quedará desierta y Ascalón desolada en pleno día serán expulsados los que viven en Asdod y los de Ecorón serán arrancados de raíz hay de ustedes gente de Creta que viven a orillas del mar Dios ha pronunciado esta sentencia contra ustedes Canaan país de los filisteos te voy a destruir y a dejar sin habitantes estamos ante una extraña coincidencia estamos ante un caso de forzar las interpretaciones en mi casa estaban dos mujeres y un señor notese que a diferencia de las profecías de Nostradamus que son rebuscadas y ambiguas las profecías de la Biblia son explícitas y claras no ya es el último incendio notese también que esta fuente es decir la Biblia es tomada como autoridad por una gran parte de la humanidad pero incluso los que no creen en la inspiración divina de estos escritos deberán admitir que como libro profético está simplemente a otro nivel las opiniones sobre si el final de los días el fin del mundo y la llegada del anticristo y del Mesías para un enfrentamiento final en las tierras de Mejido está cercano quedará para la caja de comentarios yo cumplo simplemente con contarte lo que el libro más importante producido en esta tierra por antigüedad por difusión y por traducción tiene que decir al respecto estará en ti creer o no claro muy bien no faltará quien diga que la Biblia es producto del contacto con civilizaciones más avanzadas que tenían el poder de predecir o ver el futuro con absoluta certeza hay quienes piensan eso otros la atribuirán a Dios también y muchos a la mera coincidencia también otros que no pero las profecías ahí están y según las mismas el fin de este mundo como lo conocemos está cada vez más cercano según la Biblia tan cercano como nuestro tiempo de vida verde que mello buena eh bueno si el video te gustó apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y por supuesto que comentaras algo nosotros leemos interesante te ha hablado Dross y te deseo buenas noches como lo escucharon este es el canal de Dross Dross que imagino ya todos lo conocen y en caso de que no no se que bajo que piedra viven deberían estar suscritos ya al canal de Dross para que no se pierdan ninguno de sus videos yo estoy suscrito y le pongo like a todos sus videos ok así que los invito a que se suscriban por favor amigos los invito a que se suscriban le juro que hay que portarse bien hay que portarse ya bien a partir de hoy ven como nos dijeron todos los adjetivos calificativos que nos pusieron avariciosos envidiosos ponzoñosos flojonazos este todo wey todo lo malo no no hasta yo mismo me doy asquito a poco soy todo eso pues si lamentablemente hasta yo mismo me doy asco camperos de todo si semos si la neta si sarnosos no sarnosos tampoco eh así que por favor amigos váyanse a confesar el día mañana o el domingo vayan a confesarse para que para que este no nos no nos va a cargar la chingada ok la tiznada lujuriosos si lujuriosos y todo todo eso no todo eso es del diablo dice Dross que deje tener el DVD bueno ya hasta aquí llegaron los videitos llegamos con las cuatro horas cuatro horas de terror que tenemos en el canal en la sección de viernes de terror espero se le hayan pasado bien recuerden que esos videos son solamente este informativos ustedes deciden que es real que no es real ustedes tienen la última palabra yo solamente se los muestro como meramente entretenimiento ok uno más no ya ya papi ya llegamos a las dos de hecho son dos de la mañana con 18 minutos ok llegamos ya más de siete horas papi entonces creo que es un buen tiempo para terminar el directo para irnos a descansar para irnos a la meme porque ya son las dos de la madrugada y mañana tenemos que levantarnos temprano ok acuérdense no hay que ser flojonazos también es algo que decía flojos hay que levantarnos temprano mañana para para que Diosito nos vea con buenos ojos las cuatro dieciséis a la madre ahora el gugo no cual gugo no mames imagínate me encuentro un pinche jefe de los más duros no wey bye no mañana no mañana ¿saben qué? mañana le vamos a dar a mañana le vamos a dar a la vetita a la vetita de el Black Cox Black Cox 6 que miren ya se puede jugar acá lo tengo instalado ojo 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 que esto ya lo vamos a jugar el día de mañana le vamos a dar un rato le vamos a dar un poquito de Black Cox y le vamos a dar un poquito de chango marango de todo un poco ya saben que aquí hay por ahora el DVD ni me pregunten el DVD van a que el DVD ahorita ni lo topo ni lo conozco cuídense que por semanas por meses yo creo que me pierdo el DVD y ahorita ni sus luces ni quiero saber nada del DVD este ahí luego le damos el DVD regresa en algún momento ahorita quiero seguir con el chango este terminarlo que me falta me falta algo pero pues ahí vamos y probar la beta del del cut ¿no? del nuevo cut y por cierto el próximo viernes les voy avisando el próximo viernes seguimos y continuamos con el jueguito de terror que está muy bueno el que empezamos hoy de hecho ni me acordaba que bueno que me recordaron ustedes de que lo tenía iba a jugar otra cosa y digan mira pues aprovechando que lo tenemos ahí este ya instalado y todo lo jugamos y está muy bueno me gustó está interesante ha sido interesante interesantón entonces el próximo viernes lo continuamos va para me paso a retirar pase excelente madrugada pase excelente fin de semana ya es sabadito no veo mañana con otro directo con otro stream prendo por ahí de las 6-7 de la tarde aproximadamente muchas gracias link ahí están apareciendo todas las redes sociales que les vengo manejando a mi twitter threads instagram canal youtube página de facebook discord tiktok onlyflans hi-fi metroflog este messenger y el grupo de whatsapp también en el cual se pueden meter se pueden unir si no me siguen en alguna de esas redes sociales les agradecería mucho que me sigan igual si no me siguen aquí en el en twitch que le den follow también para que les manden notificaciones perdemos stream todos los días todos los fucking días prendemos stream de ahí de las 6-7 de la tarde aproximadamente de hora de mexico hasta que la hasta que la nalga aguante hasta que la raya aguante va muchísimas gracias besitos a todos gracias a todos los que operaron directamente el stream a los que se suscribieron rescribieron donaron beats y reglaron suscripciones se los agradezco muchísimo les mando un beso bien grandote y tronadote y bien fresco pónganselo en el rompetangas nos vemos mañanita besitos bye bye un saludo Gracias.